Espacio patrocinado por Diputación de Albacete, Junta de Castilla-La Mancha, Pescados Hermanos Moreno, Fajardo Solar, Opticalia Tríos, Fibra y Gin, Tambores Manzanillo y Electrodomésticos Balmes. Música Muy buenas noches, señoras y señores. Tenemos las 8 y 24 minutos y estamos en directo en la parroquia de la Asunción de Egin. Buenas noches a la comarca, con el mismo nombre, con la comarca de Egin. Buenas noches también a todas aquellas personas que nos ven desde cualquier lugar del mundo a través de la www.televisionegin.com. Aquellos egineros que os encontráis lejos de aquí, de nuestra ciudad, y que nos disponemos todos a vivir, a ver, a conocer los carteles y revistas de Semana Santa 2017. La parroquia de la Asunción, que empieza a poblarse, empieza a llenarse. Ya tenemos la parte del público, está totalmente repleta y la parte de autoridades están entrando en estos momentos. Nosotros, Televisión Egin, y como bien podéis comprobar, estamos en directo. Nos encontramos aquí para ofrecer lo que va a suceder ahora en la próxima hora y media, aquí en este templo, donde ya está todo preparado con el cartel de la Semana Santa, con el cartel de la Tamborada. Aquellas imágenes que van a pregonar a lo largo y ancho de la geografía española lo que es la Semana Santa de Egin, Semana Santa declarada de Interés Turístico Internacional. Aquí, poquito a poco, ahora en los comienzos, en los prolegómenos, que se están produciendo en estos momentos, les daremos a conocer a aquellas personas que nos van a acompañar, que van a estar en estos bancos aquí, presenciando todo aquello que sucede. Si me lo permiten, yo ya me voy a bajar mientras que les quedamos ofreciendo imágenes de la parroquia y esperando, como decimos, que ahora, a partir de las ocho y media, de comienzo este acto. Y de esta forma yo iré contando, relatándoles, quiénes son las personas que aquí se encuentran, además de los propios vecinos, ellineros y visitas que tenemos en estos momentos. Será la dolorosa la imagen que nos va a dar, valga la redundancia, esa imagen en el cartel de Semana Santa y que dentro de unos minutos iremos conociendo, sabremos de qué forma o cómo se ha compuesto el cartel de una de las veinte, creo recordar, veintiuna fotografías que todos ustedes conocen, pero que una de ellas se ha determinado que sea la que va a representar la Semana Santa de Egin. Julián Lozano, Julián Lozano es el presidente de La Dolorosa, no lo van a ver, al final del acto ustedes ya lo verán y les saludará, pero sí ahora con la palabra un Julián que está, creo que está expectante. Juli, veo en tu cara, bueno, pues tú conoces ya lo que va a suceder aquí, creo que eres de los poquitos que conoce lo que va a suceder aquí y, bueno, ¿nervioso? Hombre, un poco nervioso, sí, porque en verdad es que con los años que llevo en la cofradía nunca nos había tocado ser cartel, ¿no? Entonces hemos querido hacer un acto que espero que le guste a todo el pueblo de Egin y su comarca. Julián, disculpa, ¿cuántos años hace que La Dolorosa no es cartel de Semana Santa? Pues ya me pillas un poco, pero yo creo que estaremos, me parece que son dieciocho, diecinueve años, ¿no? Me pillas un poco de... Pero bueno, no te preocupes, que seguro que este año sí lo vas a recordar. Sí, hombre, claro que sí, este año lo vamos a recordar porque en verdad es que son muchas cosas lo que este año tiene la cofradía y esta pues es una de las cosas más especiales que va a tener la cofradía este año y espero que le guste a todo el pueblo de Egin. Pues Julián, te pido por favor que al final no te marches, que nos busques donde estemos porque no te vamos a poder buscar a ti. Búscanos por favor y nos cuentas qué tal se ha dado el acto y algunas preguntas más que tenemos para ti, ¿te parece? De acuerdo, espero que les guste a todos lo que la cofradía ha preparado para todos vosotros. Gracias, Julián Lozano, presidente de la cofradía de la Hermandad de La Dolorosa. La Virgen de los Dolores, La Dolorosa. Vemos a Miguel Martínez, juez de paz de Tobarra, hasta hace poquitos días, inspector jefe de la comisaría de Egin, que está acompañado precisamente de Antonio José, que es ahora el inspector jefe de la comisaría de Egin. A los dos, buenísimas tardes y hablaremos, Miguel, a ti, encantado de volver a verte. Antonio, bueno, actual jefe de la comisaría de Egin, un acto importante que vamos a vivir aquí en Egin. ¿Conoce Antonio algo de Egin? Creo que sí, pero... Sí, sí, conozco. La provincia es mi tierra y claro que he estado aquí en algunos años en Semana Santa. No he podido participar en estos institucionales como este y estoy encantado. Pues Antonio José, nos veremos más adelante durante la cuarema, donde nos contarán todo lo que la policía, el Cuerpo Nacional de Policía, tiene previsto para la seguridad de acuerdo a los días que se avecinan ahora, que son importantes. De acuerdo, nos emplazamos para entonces. Y a Miguel Tansolo. Miguel, buenas tardes, encantado de volver a verte. Siempre un placer. Muchísimas gracias. Vemos también a Francisco Domínguez, capitán de la Guardia Civil, a José Sánchez, jefe de la Policía Local, concejales del Partido Popular, concejales socialistas, el presidente de la Diputación, que acaba de hacer su entrada ahora, acompañado por el alcalde de la ciudad, Ramón García. También se encuentra Francisco Juárez, Paco Juárez. Fernando Piconel, presidente también de la Asociación de Peñas de Tambor Hileros, presentadores del acto, amigos, corporación y nuestros compañeros gráficos, haciendo las pertinentes fotografías para mantener el recuerdo de autoridades asistentes a este acto. Y nos encontramos, como decimos, Televisión Egin en directo para todos ustedes en la comarca. Y a través... Y a través de www.televisionegin.com en cualquier lugar del mundo y a todos los ellineros que tengan ganas de ver que sabemos que son muchas ganas y muchos ellineros los que quieren ver vivir este acto. Las autoridades, el público en general, la parroquia totalmente llena de gente expectante deseando ver, conocer los carteles de Semana Santa que van a anunciar en este año 2017 lo que es nuestra fiesta grande, la fiesta grande de Egin, Semana Santa declarada de interés turístico internacional. Las cámaras de televisión Egin ofrecemos en directo para todos ustedes, desde la parroquia de la Asunción, lo que aquí, en la próxima hora y media, va a suceder. Vamos a ir conociendo, vamos a ir escuchando y les vamos a ofrecer en tiempo real todos los momentos que aquí se disponen muchísimas personas, muchísimo trabajo que se realiza al cabo del año para que todo llegue hoy y no falle nada. Estábamos también dándole la bienvenida, después de un año, a nuestro compañero Tony Fernández, compañero gráfico, después de un año que no lo hemos visto profesionalmente y nos alegramos enormemente de que, Tony, todo vaya bien, todo funcione bien y muchísima suerte a partir de ahora. Muchas gracias, muchas gracias y un sorpreso para todos también. Tony Fernández, que se reincorpora al trabajo después de un año, nuestro compañero gráfico, que estará también por aquí presente para ofrecerles a todos ustedes las imágenes, las fotografías que su cámara vaya captando poquito a poco. Vemos allí al frente del altar mayor, vemos a Paco Juárez, vemos a Fernando Piconel, el alcalde Ramón García, que habla con Santiago Cabañero, presidente de la Diputación, que también se encuentra acompañado por Raquel Pérez, ella es la diputada de Turismo de la Diputación de Albacete, a la vez que alcaldesa de Elche de la Sierra, que ha querido Raquel acompañarnos en esta tarde. El acto a punto de comenzar, nosotros emitiendo imágenes en directo, son las 20.33, son las 8.33 minutos de la noche y este acto que habitualmente suele ser muy puntual, estará a punto de comenzar. También hemos visto al alcalde de Tobarra, a Pío Bernabéu, acompañado por sus concejales, algunos de ellos. Hemos visto también a José Manuel Vizcaíno, presidente de la Federación de Cofradías y Hermandades de Tobarra. Hemos visto también a los componentes de la Asociación de Semana Santa y de Peñas de Tamborileros de Agramón. Y hemos visto a tantas personas que sabemos que son invitados, tanto de la Semana Santa como de los tamborileros, pero en estos momentos no sabemos decirles de qué lugares son. Pero bueno, son gente relacionada con la Semana Santa, son amigos, son personas que quieren convivir con los sellineros estos minutos iniciales, este punto de partida de la Semana Santa 2017, que como bien saben ustedes, irrumpe siempre con fuerza en la tarde-noche de miércoles de ceniza, que es el momento en que nos encontramos, es el día 1 de marzo en que nos encontramos... Sonando la sintonía de la Dolorosa, la Dolorosa que es el motivo de cartel 2017, la Dolorosa que vamos a conocer dentro de unos instantes, cómo, de qué forma, nos van a presentar el cartel, ese cartel que todos estamos deseando de conocer y que va a pregonar la Semana Santa de Egin. A lo largo y ancho vemos ahora cómo llega, se incorpora Paco Vizcaíno, alcalde de ONTUR, también nos quiere acompañar, Manuel Mínguez, concejales de la Corporación Asociación de Peñas, Rafael Roche, que nos imaginamos que se encuentra en su faceta de la Mesa Nacional de la Ruta del Tambor y el Bombo, como vicepresidente que es, la parroquia en tinieblas, la parroquia con muy poquita luz, con muchísima gente con ganas de ver, con ganas de conocer y de vivir la Semana Santa. Semana Santa 2017. La luz baja la intensidad, entendemos que está a punto de comenzar. y será nuestra excompañera, pero amiga, Elisa García, quien haga de mantenedora. Escuchamos los tambores. Elisa García, ¡Gracias! 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 Muy buenas noches. Presidente de la Diputación de Albacete, don Santiago Cabañero. Diputada Provincial de Turismo, doña Raquel Ruiz. Diputados Provinciales, don Pío Bernabéu Cañete, don Fermín Gómez Carrión, don Óscar Tomás Martínez, alcalde de Llin, don Ramón García, alcalde de Ontur, don Francisco Vizcaíno Miralles, alcalde de Férez, Luis Dionisio López Pérez, don Ricardo Magro, párroco de la Asunción, presidente de la Asociación de Cofradías, don Francisco Juárez, presidente de la Asociación de Peñas, don Fernando Picornel, vicepresidente del Consorcio Nacional del Tambor, Rafael Roche, representantes de los distintos partidos políticos, representantes de la Semana Santa de Agramón, Tobarra, Jumilla, Mula, presidentes de las Cofradías y Hermandades de Llin, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja y aquí presentes. En primer lugar, y después de saludaros a todos, quisiera agradecer vuestra presencia en una noche tan importante para nosotros, los sellineros como es esta, la presentación de los carteles anunciadores de las tamboradas y de la Semana Santa de Agin, así como las revistas Tambor y Redoble. Cuando llega este día, a la mayoría de nosotros ya nos entra un cosquilleo por el cuerpo, ya sabemos que se acerca el momento que estamos esperando durante todo un año y muchos de nosotros ya empezamos también a rezar para que no llueva. Pues es tanto el esfuerzo que realizan tantas personas que no queremos que nada lo empañe. Con esto, no estoy aportando nada nuevo. Prácticamente todos los aquí presentes sabéis de lo que estoy hablando. Pero sí me gustaría resaltar que gracias a todos vosotros todo esto es posible. Gracias. A continuación, quisiera invitar al escenario a don Francisco Juárez López, presidente de la Asociación de Cofradías y Hermandades, y a don Fernando Picornel, presidente de la Asociación de Tamborileros. Buenas noches. Hago mía la salutación inicial de la mantenedora del acto a todos los presentes. Esta noche, con su guía, daremos los primeros pasos hacia la Semana Santa de 2017. Gracias por ello, Lisa. Un año más nos reunimos para la presentación de la revista Redoble y el cartel anunciador de la Semana Santa. En unos minutos de exposición se resume el trabajo que durante meses han llevado a cabo quienes han aportado sus creaciones literarias o fotográficas y el que le han dado la forma final. A todos ellos felicito porque estoy seguro que son trabajos brillantes. Igualmente, debo expresar mi agradecimiento a los presentadores a quienes oiremos en breves momentos, al igual que al autor del cartel que representa nuestra Semana Santa, con la imagen de la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, nuestra Dolorosa. Quiero aprovechar este momento para dar las gracias a la Junta de Comunidades, a la Diputación Provincial en la persona de su presidente, don Santiago Cabañero, y al exilamentísimo Ayuntamiento de Llin en la persona de nuestro alcalde, don Ramón García, por la ayuda que nos prestan, la cual esperamos seguir contando en años venideros. Para terminar, quisiera seguir pidiendo la colaboración de todos los sellineros, para que hagamos cada año una Semana Santa mejor. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, señoras, señores, autoridades. Gracias por venir, gracias por acompañarnos. Un miércoles de ceniza más, un miércoles de ceniza tan importante para las dos asociaciones y para lo que es nuestra ciudad. Con mucha ilusión, con mucho cariño, hemos tenido distintas reuniones para hacer este acto y espero que les guste. Enhorabuena, enhorabuena, Francisco Egea, por el cartel tan maravilloso que has hecho y que va a ser portador de nuestras tamboradas en casi todo el mundo, porque tenemos una Semana Santa y unas tamboradas de carácter internacional. Enhorabuena, Sergio López, por la revista tan bonita e ilustrativa que nos has realizado este año. Gracias a los presentadores, al presentador de lo que es la revista, Francisco Millán, al presentador del cartel, don Antonio Garrote, Egin, Egin, la mayor tamborada del mundo. Es un privilegio para mí el poder ser su presidente, a pesar de que este año se cumple mi mandato y después de Semana Santa hay nuevas elecciones. Pero ha sido y me ha llevado el cariño de todos los tamborileros y tamborileras a intentar logros más grandes, a difundir nuestra tamborada y a intentar que se conozca mucho más allá de nuestra nación. El próximo día, y es una de las actividades que la Asociación de Peñas vamos a realizar, el próximo día 8, para nosotros es un privilegio que el Ayuntamiento de Toledo nos haya invitado a la celebración de su 30 aniversario para poder ser uno de los actos culturales o de las tamboradas más importantes de nuestra nación que esté representada allí, en Toledo. También la Asociación de Peñas quiere invitarles a lo que es los distintos actos que vamos a realizar. Uno bastante importante, el próximo sábado, día 4, en lo que es el Museo de Arte Contemporaneo de Castilla-La Mancha, sobre las turbas de Cuenca. Mal de 80 personas de Cuenca, artistas, nos van a deleitar durante bastantes días que dura la exposición con su obra artística. Importante, importante es el día 6 que empieza la Escuela de Tamborileros. Una escuela de tamborileros que, con el trabajo y sacrificio de distintas instituciones, FRANPAE, FAVE, Universidad Popular, etc., estamos realizando año a año y que, gracias a ella, crece la tamborada 300 o 400 niños cada año. También es importante, pues, el acto que vamos a celebrar de entrega de diplomas lunes santo en el Teatro Victoria. Y, como cosa entrañable, como cosa querida, como cosa, pues, que no dignifica a los sellineros, es reconocer a Juan Carlos Ispisúa Belmonte como tamborileros del año. Espero que todo el pueblo, que la mayoría de personas que aman a este hijo nacido aquí en nuestra ciudad y que es uno de los investigadores más importantes a nivel mundial, nos acompañen en lo que es el acto del tamborileros del año miércoles santo a las 5 de la tarde. En la Asociación de Peñas, la cual dirijo, pues, estamos trabajando por el yin, para el yin, incansablemente. Gracias, alcalde, gracias, alcalde y presidente de la Diputación, por ayudarnos en lo que es el Museo Semana Santa y tamborada. Llevamos mucho tiempo y mucho trabajo haciéndolo y merece la pena luchar y trabajar por él. Por eso, sin vuestra ayuda, no sería, pues, no finalizaría, ¿no? Entonces, solo me queda agradecer la presencia de todos ustedes aquí en este acto y esperar que sea de su agrado. Buena Semana Santa y tamborada. Gracias. Hay palabras que, cuando las oímos, es inevitable esbozar una pequeña sonrisa. Hay palabras que directamente nos llegan al corazón. Y hay palabras que, aunque para algunos sean solo eso, una simple palabra, otros las retenemos con fuerza, las guardamos y nos sería imposible imaginar nuestra vida sin esa palabra. Esto es lo que nos ocurre cuando oímos tambor. Nos vienen a la mente momentos, imágenes e historias que no se olvidan fácilmente y que, si algún día se borraran de nuestra memoria, ya no seríamos las mismas personas. Nos faltaría algo, estaríamos incompletos. Tras estas breves palabras, me gustaría hablar de don Francisco Millán López, un hellinero nacido una primavera de 1951. Un hellinero profeta en su tierra que, por diversos motivos, tuvo que dejarla, pero que no perdona ninguna Semana Santa. Hijo de Rafael Millán y de Consuelo López, su padre conocido por todos, tuvo un taller de arte religioso, de talla y dorados, del que salieron retablos como el altar mayor del Santuario del Rosario o tronos como el del Cristo yacente. Francisco ha trabajado durante gran parte de su vida como proyectista, pero hace unos cuantos años que se interesó por el mundo de la fotografía y, desde entonces, no ha querido dejar de plasmar ningún momento de la Semana Santa. Colaborador también de las revistas Tambor y Redoble. Tamborilero reconocido que todos los Viernes Santos se reúnen en la plaza de la Iglesia, junto a su familia, para que todos los amigos y cofrades puedan tomar un refrigerio en su bajada del Calvario. Don Francisco Millán será el encargado de presentar la revista Tambor. Acompáñenos al escenario, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Después de estas palabras, yo ya me quedo, me voy a quedar en pañales, porque ya no voy a saber qué decir. Porque yo me escribo aquí cuatro palabras y resulta que todas se han dicho ya. Yo creo que sobramos aquí un poquito a las personas que vamos a presentar, pero vamos, trataré de complacer a las personas que me han elegido para este acto y presentar la revista Tambor. Yo les ruego que me perdonen si me trabo un poco porque uno no está preparado para estos eventos. Aquí ha sido una pequeña trampa que me hizo Fernando. Y dice, tú te lo presentas. Al toro. Digo, joder, es que los toros ya sabemos. A todo lo pasado, pues vale, pero bueno, perdona por esto. Vamos a grano, porque esto es muy largo. Tengo sesenta y ocho páginas. Ustedes me perdonarán. Bueno, esto es una pequeña broma. O si no, ni yo mismo me aclararía. Bueno, como han dicho anteriormente los presidentes, aunque me repita, pero es que lo tengo escrito y ya no voy a saber cómo seguir esto. Vamos a ver. Buenas noches, ilustrísimo señor alcalde, autoridades, presidentes de Peña de Tamboreros, presidente de cofradías y hermandades, presidente de las distintas cofradías, señor párroco, señoras y señales. Estoy aquí ante ustedes, en este incomparable lugar, para presentarles la revista de la Asociación de Peña de Tamboreros de Egin, Tambor. Muchas veces, como hay dos revistas, estamos ahí un poquito que no sabemos cuál elegir. Hay que elegir las dos, señores, que solamente hay dos y son únicas en el mundo. Hay que comprar las dos. Y esta tableta, no sé por qué va y se apaga. Bueno, vale, ya. Es que uno... Bien. Vale. Ya estoy aquí, en ella. Hay que elegir las dos, como decía anteriormente, y claro, no podemos elegir una u otra, porque, como diré más tarde, vamos a ver por qué. Muchos de ustedes me conocen porque me ven, porque me aficionan a la fotografía. No hace falta que se lo diga a los que me conocen, claro. Otros siempre me ven por ahí en medio y tal, por las procesiones, por tal. Pero los más allegados a mi persona, como se ha dicho antes, la mantenedora Elisa, yo soy hijo del maestro de talle dorado, don Rafael Millán Álvarez, medalla de oro de la ciudad de Egin, que le otorgó el excelentísimo ayuntamiento de Egin, que fue en su día autor de los retablos que hay en las capillas laterales de esta iglesia, de esta parroquia de la Asunción, mejor dicho. También realizó, entre otros, los retablos mayores del santuario de Nuestra Señora del Rosario y de la iglesia del convento de Franciscanos, así como distintos tronos que desfilaron y aún desfilan en la Semana Santa de Egin, que sirva esta presentación de homenaje y memoria. Un poco de historia no nos viene mal, por lo menos a los señores, que algunos pues no lo saben, es lógico, son jóvenes. La revista Tambor del 2017, la cual estamos presentando, o estoy intentando presentar, en general, desde su primera publicación hasta hoy, quiere recordarnos los distintos eventos que la Asociación lleva a cabo todos los años, acudiendo a los actos tanto de Egin como de España, yo diría en el mundo, difundiendo nuestras tradiciones y cómo las llevamos a cabo. Por ejemplo, desplazarse a la jornada de exaltación del tambor, que se celebra cada año en una localidad de España que tiene la tradición de tocar el tambor. También están presentes en la Feria Internacional del Turismo FITUR, muy importante, y en cualquier evento que la Asociación crea conveniente para proyectar y divulgar la imagen de Egin a través de su tamborada. Porque muchas personas, yo hablo en Madrid, en los amigos, y a Egin les suena, pero yo cuando les digo la cantidad de tambores, se quedan alucinados. Se quedan alucinados. Dice, ¿y cómo aguantáis eso? Digo, porque los de Egin tenemos una casta especial para esto. Aunque estemos tocando 40.000 horas, dice, ¿y a ver guantes? Digo, esos son los más débiles, los más fuertes, los más fuertes no ponemos guantes porque ni nos salen callos ni nada. Y eso, yo he pertenecido y pertenezco de cierta manera a la peña del señor Minguez y he estado muchos años con él y sabe que yo ni guantes ni ellos ni nada. Y hemos estado ahí dos o tres noches y no pasa nada. Con nuestro mojete incluido, claro. Os les voy a traer un poquito la revista. La revista trae en la portada el cartel de la Asociación del año 2017, realizado, como se ha dicho anteriormente, por don Francisco Egea Moreno, que más tarde se dará a conocer. Voy a tratar de explicar un pequeño resumen, porque la revista tiene 280 páginas, como comprenderemos. Hay que comprarla, hay que comprarla, de verdad, se la recomiendo. Voy a explicar un resumen del contenido de la revista. Se inicia con el editorial en varios idiomas, junto a las fotografías de nuestra patrona, la Virgen del Rosario, y nuestro patrón, San Rafael. Saludos de su Majestad de los Reyes de España, del señor presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha. No voy a decir nombres, porque todos los conocemos. O sea que… Y así abreviamos. Bueno, si me enrollo, no. Señor presidente de la Diputación, señor alcalde de Llin, señor presidente de la Asociación de Peñas, así como su junta directiva. Nos recuerdan que este año se cumple el décimo aniversario de la declaración de fiesta de interés turístico internacional, con diversos recortes de presa internacional que se mantuvo para su nombramiento. Nos recuerda la historia de la Asociación de Peñas, con los distintos presidentes, en actos documentados con diversas fotografías. Este año se nombrará, como se ha dicho anteriormente, que se me han colado ahí un poquito, el tamborillero del año 2017, el insigne profesor e investigador y ingeniero don Juan Carlos Izpizúa Belmonte, al cual se le ha realizado un gran reportaje recordando sus años de tamborillero e investigador. También se incluyen diversos recuerdos de algunas peñas, recuerdos de don Miguel Ángel Langa a su hermano, el escultor don Francisco Ruiz Oliva. Hay varios reconocimientos. A don Diego Expósito, que nos dijo el año pasado, con un reportaje sobre su figura. A don Antonio Moreno, colonista de Llin. A doña Dolores Orcica, decana de la tamborada de Llin. Los más mayores le hemos conocido, los más jóvenes, pues no sabemos lo que están hablando, no estamos hablando, pero bueno, se le recuerda. A don José Alarcón, bañón. A la banda de cornetas y tambores de la juventud musical de Egin. A la tribuna de Albacete, por su difusión de la tamborada, se hace un reportaje de investigación de los tambores del mundo. Se le realiza un reportaje a don Francisco Egea Moreno, con diversas secuencias de la realización del cartel de la asociación. Y su actividad en la Semana Santa de Egin. Incluye, con diversas fotos de la mayor tamborada del mundo, noticias de las actividades que lleva a cabo la asociación, tanto dentro como fuera de Egin. Ese es un poco el resumen. Ahora añado yo. Algunas personas, que yo creo que es lo interesante, se preguntan, muchos nos hemos preguntado cuando teníamos a lo mejor menos euros, ¿para qué invertir unos euros en adquirir la revista, en este caso tambor? En general, los medios impresos, periódicos, revistas, libros, etcétera, sirven, además de para informarnos del día a día, la revista Tambor que estamos presentando nos informa de los eventos realizados de la asociación durante el año pasado con fotografías, la tamborrada infantil de los colegios, la elección del tamborilero del año 2016, distintos actos en los que la asociación tuvo durante el año, así como distintas entrevistas y colaboraciones. También informa de actos programados para la próxima Semana Santa. Y lo más importante, para mí, y yo creo que para los que tenemos cierta edad, la revista sirve para que las generaciones futuras nos vean lo que hacíamos para engrandecer nuestro pueblo y la tamborada. Es como una fotografía o una revista que cogiéramos del año 1920, pues nos daría un gustazo tremendo ver qué se hacía en ese año. Pues yo creo que nuestros nietos, bisnietos y tataranietos, si tuvieran estas revistas, yo creo que aprenderían bastante. Pero bueno, como tendrán tabletas y demás, a lo mejor se digitalizan y ya está. Bueno, yo particularmente trataré, mientras pueda, de plasmarlo a través de mi cámara fotográfica para que sigamos viendo cómo es nuestra tamborada. No se olvide la revista de recordarnos a todo lo que formamos parte de una manera u otra de la tamborada, respetar las ordenanzas dadas por las autoridades para mayor esplendor de nuestra Semana Santa, para que quien nos visite se lleve un buen recuerdo de su paso por el Llin. Le doy gracias en mi nombre y en el nombre de los Llineros al presidente de la Asociación de Peñas, Fernando, y a su Junta Directiva por dedicar con ilusión y de forma desinteresada parte de su tiempo en difundir con esta revista y sus actos en toda España la grandeza de nuestra tamborada. Y agradecerle por darme esta oportunidad de presentar su revista y desde aquí desear a todos los tamborileros, hermandades y el Llinero es una Semana Santa, respetuosa, en todos los actos y cada uno de los eventos que se produzca. Muchas gracias por su atención. Perdonen si he sido un poco pesado, pero vamos, a lo mejor me he pasado el tiempo, no lo sé. Y buenas noches. Buenas noches. Gracias. Don Francisco, perdón. Gracias. Le pedimos, por favor, que se quede en el escenario, porque la Asociación de Peñas de Tamborileros quiere entregarle una distinción por su colaboración en esta presentación. De mano de la vicepresidenta de la Asociación, doña Paqui Sagredo, y le acompaña el diseñador de la revista, don Sergio López. Gracias. Gracias. Porque muchas veces, cuando recibimos algún evento o demás, siempre nos ponemos así. No, hay que ponerse de frente para que luego... Gracias. Seguimos con los recuerdos. La primera vez que salimos de nazarenos, de costaleros, el primer ensayo de la banda, la primera vez de una manola, ese sentimiento que nos invade porque vamos a acompañar a nuestra Virgen o a nuestro Santo. Todo es muy especial, se respira alegría. Todos estos recuerdos perdurarán para siempre. Y nuestra semilla, la semilla que pondremos para que luego nuestra Semana Santa florezca, también lo hará. Con estas palabras, quiero presentar a una persona implicada en la Semana Santa desde que nació. Ella es Ana Jiménez Lara. Ella será la encargada de presentar este año la nueva edición, ahora sí, de la revista Redoble. Ana es licenciada en Filología Inglesa y comenzó desfilando de Nazarena en la Hermandad de la Verónica, de la que toda su familia es cofrade. Más tarde, ya en el año 2009, pasó a pertenecer a la Real Cofradía del Prendimiento, de la que puede presumir por ser una de las primeras costaleras que salen con el Paso Jueves Santo. Desde hace un año, también desempeña el puesto de secretaria de esta cofradía. En resumen, Ana es una persona que participa activamente dentro de la Semana Santa de nuestro pueblo y esta es una de las causas por las que pensamos que era la persona idónea para hacer esta presentación. Doña Ana, solicitamos su presencia en el escenario. Buenas noches a todos. Me van a permitir que comience dedicándole mis primeras palabras a la persona que me ha inculcado el amor por la Semana Santa, a mi padre. Y ya voy a pasar a continuar, bueno, voy a continuar con la revista. Dos palabras nos unen a todos los que hoy nos reunimos bajo el cielo de la Asunción. Dos palabras que resumen lo que nuestro corazón siente cuando escuchamos las sílabas que componen Redoble. Se las voy a decir ahora para que las recuerden durante el resto de esta presentación y quizás al final me den o me quiten la razón. Las dos palabras de las que vengo a hablar son pasión y fe. Muchos de ustedes, y yo también me incluyo, no conocemos la portada, pero sí sabemos quién será su protagonista. Nuestra Señora de los Dolores de Gin, la que despierta en nosotros sendos sentimientos. Para sus cofrades representa su pasión, las ganas de que llegue su miércoles santo y verla salir por la puerta delantera de este escenario donde nos encontramos. Dolorosa de Coyos Valera, que de sus manos también salió el prendimiento de mi fe. Que sea como aquella, decían, que sea como la de Salcillo, la dueña de la fe de todos los sellineros. Bien, pues en las primeras páginas de la revista encontrarán parte de su historia, su análisis artístico, su patrimonio y sus cultos, pero también van a encontrar una reflexión teológica que nos ayude a entender un poco más el misterio de nuestra fe. Después de esto, escriben Cofradía y Hermandades. Y quiero que me permitan destacar dos de los artículos que aquí se recogen. El primero está dedicado a la coronación de espinas, cofradía que lleva 25 años entre nosotros. En este artículo se nos cuenta como no siempre ha sido fácil desfilar, pero que con ilusión han ido solventando problemas. Déjenme que les cambie la palabra ilusión por las dos que les he dicho anteriormente, pasión y fe. Y también, con pasión y fe, trabajaron los miembros de la Hermandad del Desenclavamiento, algo que además he podido comprobar de primera mano. Y con pasión y fe, les recibió el pueblo de Yin. Así, por fin, el 25 de marzo de 2016, se recuperaba un acto del siglo XVIII y con ello, parte de la historia de nuestro Yin. Continúa la revista dedicándose de pleno a la palabra fe. Y es que las cofradías y hermandades debemos ser conscientes de que estamos llamados a la misión de Jesús. En el primer artículo, que es este, se recoge la misión propuesta para este año de la diócesis de Albacete. Esta tiene por lema, Comunidad de discípulos cristianos misioneros. En este punto, yo quiero proponerles una reflexión. ¿Con qué discípulo de Cristo se identifican ustedes? Me van a permitir que les lean unas líneas dedicadas a San Pedro, maestro de la Iglesia, que como ya saben, negó a Jesús hasta tres veces. Ese hombre, por ser pecador, nos identifica en la caída, pero también en la reconciliación. Pedro, si iba a ser jefe de la Iglesia, debía verse como pecador y necesitado de perdón. Les invito a que hagan lo que yo, que descubran qué apóstol vive dentro de cada uno de ustedes y así encuentre su lugar en la misión, en la transmisión de la palabra de Dios. Por otra parte, también quiero hacer hincapié en la presentación de la Escuela Cofrade, creada por y para todos nosotros, porque muchos son los llamados. Esta escuela fue creada de la fe de compañeros que han querido poner su pasión en este banquete de celebraciones. Son muchas las actividades que está asumiendo esta escuela y quiero destacar conociendo a nuestras hermandades, que permite que nos acerquemos entre nosotros, cofrades, y también al público en general. Les invito desde esta posición privilegiada no solo a leer el artículo, sino también a participar de esta escuela y hacerla parte de nuestra rutina en nuestra vida cofrade. Si seguimos avanzando en la publicación, podemos conocer más sobre la pasión en otras poblaciones, de lo que se conoce como campos de yin, así como la forma particular que tienen de vivir su fe. Y además, se recoge un artículo muy interesante sobre protocolo, porque últimamente escuchamos mucho eso de que no todo vale en Semana Santa. Pero quiero detenerme en un artículo que pronto despertó mi curiosidad. Memoria de un camino, escrito además por un compañero cofrade del prendimiento. Él nos habla técnicamente de la definición de memoria histórica, algo que quizás nos suene incluso a polémica, pero sinceramente, al ver el título y las fotos que acompañan al reportaje, a mí me vinieron a la memoria otro tipo de recuerdos. Recuerdos de fe y de pasión personales, que de esos tenemos todos. Tamborileros con sus peñas, costaleros con sus pasos, nazarenos que nos acompañan, camino de tierra en el que es imposible que no se te vengan a la memoria momentos pasados. Lo que me llevó a pensar que somos más ricos de lo que creemos, que las columnas son también nuestra identidad, la comunión de tambores y procesión que es tan nuestra, y que lo que nos une es eso, nuestra memoria. Así, avanzando poderosamente, llamó mi atención el artículo titulado «Arquitectura efímera religiosa en Egin». Porque no solo de Semana Santa vive la fe del cofrade. ¿Por qué efímera? Porque no perduran el tiempo, porque nunca son iguales, porque una vez que se cumple su misión, desaparecen. Y muchas de ellas se viven en espacios de tiempo cercanos a la Semana Santa, ya sea cuarema o en los propios días, como los besamanos de Sábado Santo. Pero otros consiguen volver a unir a cofrades en festividades como el Corpus, la ofrenda de las flores a la patrona o las Cruces de Mayo, celebraciones en las que nos volvemos a demostrar la fe que como cristianos que somos, profesamos a Dios. Algo que me parece interesante, puesto que yo también soy profesora, es el sentir cofrade que se tiene últimamente en los colegios. En la revista Redo Infantil se pueden conocer otros muchos altares que están hechos con la fe y la pasión de los más pequeños, que son el futuro pilar de nuestra Semana Santa. No dejen de echarle un vistazo. Lo que no puedo transmitirles es la parte de sentir cofrade, porque el sentir es propio de cada uno. Y porque yo no puedo transcribir los sentimientos de aquellos que deciden poner su corazón en sus letras, pero sí les invito a leerlos detenidamente. Quizá sí que hay uno de ellos del que algo puedo hablar, pues conozco las palabras siempre de frente. Palabras que, como se escribe en el artículo, nos repite el capataz del prendimiento, Víctor, cada Jueves Santo. Palabras que deben ser un lema de vida, y más en esta Semana Santa, y que no solo indican una dirección, sino que deberían ser el estilo de vida cofrade. Palabras que deberían resonar en el corazón de todos, ir de frente, sin dobleces, para amar nuestra Semana de Pasión. No voy a terminar de leer el artículo, porque merece la pena que se sientan en su sillón y descubran en estas palabras el significado de este lema. Y así, poco a poco, vamos llegando al fin de la revista. Y donde sí me voy a detener, permítanme, es en un artículo que conozco bien. Y es que el año pasado se presentó el equipo joven de Cofradía y Hermanas de Degin. Creo que en los tiempos que corren surge la necesidad en nuestra Semana Santa de crear un equipo de jóvenes que amen nuestras tradiciones, que quieran continuar con el legado que se nos está dejando. Yo soy la menos joven del equipo, pero les puedo asegurar que vienen con ganas. Les invito también desde aquí a todos los presidentes y hermanos mayores a que, por favor, manden a sus cofrades, aquellos que siempre acuden a su llamada, a contactar con el equipo joven. El año pasado, y vuelvo a continuar ya con la revista, se celebró en nuestra ciudad la segunda jornada diocesana de jóvenes cofrades. Y muchos fueron los que llegaron a nuestra provincia a conocer la Semana Santa. Espero que con este artículo sean ustedes los que conozcan un poco más de lo que se hizo ese día. Y ya les voy a llevar de la mano a las últimas hojas de la revista. Les invito a que se recreen en su poesía y a que disfruten y conozcan un poco más del arte con las entrevistas realizadas al taller de orfebrería Villarreal, así como la del escultor Antonio Jesús Juste Navarro, que despidan a los compañeros que ya no están entre nosotros y conozcan un poco más de las actividades que realiza la Asociación de Cofradía y Hermandades en su anuario, para finalmente perdernos en las caras de Jesús y descubrir sus formas de mirar. Parafraseando al Papa Francisco, Jesús mira de tres maneras, cómo te mira a ti. Deténganse a mirar una de las imágenes para el recuerdo. Imágenes de Rafael Encina, que recoge las Semanas Santas de los años 67 y 68 y de la década de los 70. No se olviden de que la revista viene acompañada de un DVD y que en esta segunda entrega presenta grabaciones videográficas y fotografías de nuestro pasado más reciente. En él podrán disfrutar además de películas mudas de los años 72 y 76 y también hay una sonora de este último año, del 76, así como de un vídeo de la Semana Santa de 1991. Además, este DVD incluye fotos de los años 40 y 50. Y con esto cerramos la revista, creo que no hay mejor foto para cerrar, agradeciendo a la Asociación de Cofradía y Hermandades la confianza puesta en mí para la presentación de su revista más personal y deseando y esperando desde aquí, deseándoles una feliz cuarema que para nosotros es la antesala de nuestra Semana de Pasión y Fe. La pasión y fe que se mezclan por las calles de allí. Doña Ana Jiménez, le pedimos que se mantenga en el escenario porque la Asociación de Cofradías y Hermandades quiere entregarle una distinción de mano de don Rafael Marín Montoya, vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Cofradías y Hermandades. Gracias. 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 Una imagen vale más que mil palabras. Esto es lo que se intenta plasmar año tras año en el cartel anunciador de nuestra tamborada. Una imagen que lo diga todo. Una imagen con la que nos reconozcamos, todos los que la vemos, pero también una imagen para que a los que no son de aquí les mueva esa curiosidad por saber qué es lo que vamos a vivir durante estos días. El cartel anunciador de nuestra tamborada lo presentará este año don Antonio Garrote. Don Antonio, nacido en Cuenca, coordinador del Museo de Arte Abstracto Español, comenzó a trabajar allí desde el mismo día de su inauguración. Ha organizado y participado en el montaje de diversas exposiciones como la Semana Santa, vista por los pintores conquenses, fondos sobre Semana Santa del Museo de Cuenca, primera muestra de pintura religiosa y de Semana Santa, entre otras muchas, y ha colaborado también con grandes pintores. Ha participado también en el diseño y la maquetación de cuadernos de Semana Santa y turbas memorial. Desde su nacimiento, pertenece a la Venerable Hermandad del Santísimo Ece Homo de San Miguel. Don Antonio, por favor, le pedimos que suba al escenario. Buenas noches. Autoridades, presidentes de las asociaciones de cofradías y peñas de tamborileros, señoras y señores, lo primero de todo, y con el permiso de ustedes, quiero dar las gracias a Fernando Picornel y a su Junta Directiva por el trato exquisito que siempre nos brinda. Gracias, Fernando. El 1 de julio de 1966 se inauguró en la ciudad de Cuenca el Museo de Arte Extracto. De esto hace ya algo más de 50 años. Fundado por el coleccionista y pintor Fernando Zove y ayudado por sus amigos y pintores Gustavo Torner, Gerardo Rueda y Antonio Lorenzo. Desde entonces llevo trabajando en el museo, empecé siendo un niño con 12 años. En el año 1967, visitando el museo, el fundador y director del Museo de Arte Moderno de Nueva York, llegó a decir que era el pequeño museo más bello del mundo y que el museo será seguramente una de las más admirables y brillantes obras de arte, un equilibrio notable entre pintura, escultura y arquitectura. En el año 1980, Fernando Zove decide donar el museo a la Fundación Juan Mar, que es la actual responsable. Del museo no hablo más porque nos pasaríamos horas y este no es el momento. Primero con la generación de pintores del museo. Posteriormente llegaron a Cuenca artistas abstractos más jóvenes, Bonifacio Alfonso, Nacho Criado, Miguel Anco el Campano. Conviví con todos ellos. Con muchos de ellos he trabajado en montajes de exposiciones. La ampliación del museo del año 1978 estuve en la mano de Fernando Zove. Para que se hagan ideas, solo en el museo ya llevamos cerca de 90 exposiciones montadas. Y encima mis padres, viviendo en el casco antiguo, tenían una casa enorme. Y en aquella época alquilaban habitaciones y salones para que ellos pintaran, como Manolo Millares, Teixidor y Turralde. Es importante que todos ustedes conozcan que todos estos pintores estuvieron siempre con la Semana Santa, cuando la Semana Santa pasaba a penurias económicas, dejándonos una obra para poder ser vendida por debajo de su precio. Incluso muchos de ellos realizaron el cartel de la Semana Santa, como Saura, Torner, Lillo, Zove, Julián Grossantos, etc., no llegando a percibir el dinero por ello. Es decir, toda una vida con ellos. Aprovecho este momento para informarles que el próximo día 4, a las 7 de la tarde, se inaugurará una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo Castilla-La Mancha, Fundación Fernando Picorne del Cantero, bajo el título Turbas, Arte y Tradición. Es la primera vez que 78 artistas se reúnen en una exposición. Aquí les tengo que hacer una aclaración. Son exactamente 76 pintores conquenses o residentes en Cuenca y dos artistas sellineros que han querido participar en esta exposición. Total obra expuesta, 82. Una vez más, el colectivo artístico de la ciudad ha estado con la Semana Santa y, en concreto, con las Turbas. Participan en esta exposición primeras figuras en el mundo del arte, pero también le hemos dado cabida a las nuevas generaciones. Estoy completamente seguro que disfrutarán de esta espléndida exposición. Esta exposición, posteriormente, podrá ser visitada en Cuenca. Soy nazareno y turbo. Tuve la gran suerte de nacer en la casa de un nazareno. Mi padre, nada más nacer, me apuntó a su hermandad, al Santísimo Ercemo de San Miguel, que delfilo el miércoles santo. Y que desde niño vengo participando. En Cuenca, nuestros padres nos apuntaban antes a su hermandad que en el registro civil. Nosotros hacemos lo mismo. En las Turbas me apunté siendo un adolescente. Voy a intentar explicar en tres minutos qué son las Turbas de Cuenca. Aparte de todo, es que soy el presidente de las Turbas de Cuenca. Alrededor de las cuatro de la mañana llegamos a la Plaza El Salvador con nuestros tambores destemplados y nuestros clarines. Buye, casi hierve la plaza. Emoción cada vez a más, según se va acercando a la hora de la salida del nazareno de su iglesia. Miramos al cielo y siempre nos acordamos de esos que ya no están con nosotros, que estuvieron tocando el tambor o el clarín, codo con codo. En mi caso en concreto, el capuz que llevo en el cuello me lo quito y me lo pongo a la cabeza, tapándome la cara. Son momentos que necesito estar solo, rodeado de cientos de tambores, tocando incesantemente. La turba reclama al reo. Nadie puede parar, nadie debe tampoco. Mil tambores recemplados los reciben y otros tantos clarines. Son ya las cinco y media. Abren las puertas y la imagen del Jesús surge de la penumbra del tempo, a hombros de los banceros del Jesús de las seis, cuando el alba apenas apunta. Estas puertas, realizadas en bronce por el turbo y artista conquense Miguel Zapata, sale en Nazareno, emoción máxima. Los tambores y clarines suenan mucho más. Le miramos a la cara y le pedimos una buena procesión, por ellos, por los que no están con nosotros. La turba y la procesión al completo, el Jesús, la Verónica, San Juan Evangelista y Nuestra Señora de la Soledad. Se encamina a la ciudad nueva. El incesante ruido de los tambores que le preceden avisan a la ciudad que en Nazareno está la calle Camino de la Muerte, por carretería llanea. Siempre la turba con él. Empezamos a subir al casco antiguo. La mayoría de clarines nos juntamos en nuestra escultura. Nos acompañan tambores. Rodeamos por completo al conjunto escultórico Turbo a Generación, realizada por el turbo y escultor José Luis Martínez, que hoy se encuentra entre nosotros. El Nazareno sube, cada vez más cerca. Los banceros de Jesús lo bailan al ritmo de los tambores. Los banzos entran en el sitio ocupado por nosotros. Llega el Nazareno, lo divino, lo espiritual. Invade la turba, esa turba anárquica. Momento que se nos ponen los pelos como escarpias. Salen lágrimas como puños. Es un momento muy espacial para todos nosotros. El ambiente frota algo, no sabemos el qué. Yo le comento a mi mujer, nena, será esto un milagro? Y me dice ella, anda, calla, qué cosas dices. Subimos a la Plaza Mayor, Camino del Calvario. El Nazareno entra, momentos de gran emoción, grandes clarinás. Los tambores suenan si caben con más fuerza. Descanso a los pies de la catedral durante unos minutos. Iniciamos el descenso. Llegamos a la iglesia de San Felipo. El Nazareno para. Un pequeño coro le entona el miserere. En ese momento, tambores y clarines callan. Hay un silencio sepulcral. Nunca dejamos que el coro termine, siempre le faltan tres segundos. Tambores y clarines tocan con gran fuerza. Alrededor de las doce y media llegamos al día de El Salvador. Esto se acaba. Unos segundos antes le gritamos, ¡ay, que se va, que se va! ¡Ay, que se va, que se va! Dos segundos antes de entrar en su iglesia, le miramos a la cara y le decimos, hasta el año que viene, si tú quieres. Nuestro rito ha sido cumplido. ¿Debemos considerar las turbas un fenómeno de religiosidad popular? Yo creo que sí. Y en cuanto es un rito colectivo popular y, por otro lado, porque están perfectamente integradas en la comunidad. Estas son las turbas de Cuenca. Bueno, Francisco, te toca a ti. Porque se me acaba el tiempo y no hablo de ti. Un cartel es un soporte para la publicidad. Consiste en una lámina de papel, cartón u otro material que se imprime con algún tipo de mensaje visual, texto, imágenes y todo tipo de recursos gráficos que sirve de anuncio para difundir una información, un evento. En él se incluyen imágenes de cualquier tipo, grabados, dibujos o pinturas de cualquier técnica, fotografías, etcétera. Elementos gráficos y textos cuya disposición y tipografía tienen una función particularmente importante. Se desarrolló primero en Francia y en la última década del siglo XIX. Estaba extendido por toda Europa. Uno de los cartelistas más notables fue Toulouse-Lautré, cuyas creaciones se consideraban ya en su época como carteles artísticos. Estoy seguro, Francisco, que el día que te dieron la noticia o al día siguiente fue un subidón para ti. Las vueltas que le habrás tenido que dar para llegar a este resultado. Por una parte, ese ramillete de desprendidos carteles anteriores y por otra, porque eres consciente que miles de ojos verán tu cartel y que seguramente será tu obra más vista y comentada en toda tu vida como artista. Como hace un montón de años, dijera el pintor y grabador francés Roger de Piles, la pintura debe llamar al espectador y el sorprendido espectador debe acudir a ella como para trabar conversación. Mucho más lo es cuando, en vez de una pintura, hablamos de un cartel. Como a su vez dijera uno de sus principales y mejores realizadores José Renau, debe ser, ante todo, un grito en la pared, porque esa es la esencia del cartel, ser un grito en la pared y que capte en un instante nuestra atención. No nos haga fijar en él, casi involuntariamente, nuestra mirada y al hacerlo atrape nuestra atención, creando un inmediato vínculo emocional con su observador. Inyectamos en un plis-plas el mensaje que quiere transmitirnos. Claro que para ello, para que ese grito de atención funcione y nos enganche, debe unir una composición el atractivo visual con la fuerza emotiva. Pues bien, todas estas condiciones las reúne el cartel de Francisco Egea, creado para vuestra temporada 2017, pero a todas ellas, que ya de primeras le otorgan esa imprescindible eficacia como cartel, une en su caso toda otra serie de características de virtudes, diría yo, especialmente perceptibles por quienes como vosotros vivís y protagonizáis lo que anuncia y ello porque su cartel dobla para cuantos como vosotros hayan vivido alguna vez la vibración de la celebración tamborilera. Ese vínculo emocional del buen cartel es resumir desde el todo de una composición de una composición espléndida, factura estética en el que cada elemento se integra armónicamente para crear una unidad de indudable impacto, la propia realidad viva de la tamborada, mejor dicho, de las tamboradas, la diuna del miércoles santo y las nocturnas del jueves y del sábado santo, capturando su propia esencia. Sí, porque ahí están. Lo vais a comprobar como dentro de bien poco la despojemos de esa envoltura que ahora no lo oculta. Ahí están, os digo, aunados. El día y la noche acogen sus recorridos, la alianza del sentir religioso representado en la Iglesia de la Asunción y el popular referenciado de la arquitectura civil del Ayuntamiento. Y ahí están también la subida al Calvario y la piña del domingo de resurrección como están las hoy casi desaparecidas pero aún presentes cornetas y las crucetas que anuncian el pasar de cada una de vuestras peñas como están incluso el trago de la bota o el puñado de habas del puntual refrigerio. Ahí están. Por supuesto, tambores y tamborileros vuelto su sonar gracias a la magnífica factura de diseño de Francisco. Un solo redoble común. Un redoble común en el que además presente y tradición se conjugan para hermanar a quienes hoy redoblan con quienes ya idos lo hicieran antes y que ahí están representados en las impactantes imágenes de ese tambor y de esas baquetas de las que no alcanzamos ver las manos de quien las maneja y eso aparte de las muchas bondades y virtudes estéticas de un cartel que nos da fe tanto del buen diseño como del saber y la habilidad de su autor que hay es nada conseguir manejar como él ha sabido esa técnica tan arriesgada como es el guas aparte de eso es porque Francisco Egea ha puesto en este cartel todo lo que como ellinero y tamborilero de siempre ha sentido año tras año tantas y tantas veces a pasar por el Raval o bajar por la calle del Sol si Francisco Egea ha puesto en su cartel ese cartel que de inmediato vais a ver todo ese sentir su sentir es decir digámoslo como es ha puesto su alma vamos a comprobarlo muchas gracias pedimos que suba al escenario por favor don Fernando Picornel acompañado por don Francisco Egea para entregarle la distinción a don Antonio Garrote gracias aplausos y aplausos 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 el amor tiene nombre de mujer todos los que estáis aquí y en especial las mujeres entenderéis a la perfección el sentimiento de una madre hacia un hijo las alegrías que un hijo nos regala día tras día el amor incondicional que les profesamos pero también el sufrimiento con el que vivimos desde el primer momento en que lo sentimos nuestra señora de los dolores ese nombre lo dice todo y con este vídeo la hermandad a través de los momentos en los que interviene la semana santa ha querido reflejar los sentimientos de esta madre hacia su hijo la hermandad y con la hermandad Gracias. 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 Ya lo dijo el profeta Simeón cuando sentenció hace más de veinte siglos. A ti, mujer, una espada te atravesará el alma. Y es que para una madre no hay mayor dolor que ver morir a un hijo. No hay lamento como el que tú derramas, ni pena como la que tú soportas. No hay puñal como el que se clava en tu pecho, ni tristeza como la que tú desbordas. El amor tiene nombre de mujer, María. Y cada miércoles santo se encuentra de nuevo con su pueblo para que cientos de almas encuentren cobijo y apaguen las penas a su paso. De par en par se abren las puertas de la iglesia. Primeros nazarenos, primeros olores a inciensos y a cera nueva, primeros suspiros de un tambor. El amor tiene nombre de mujer, María. Y cada viernes santo, cuando despunta el día, emprende su camino al Gólgota para acompañar a Cristo hacia su muerte en la cruz. Sus brazos siempre permanecen abiertos y su mirada implorante al cielo. Nuestra dolorosa sigue llorando y su corazón atravesado por un puñal de sufrimiento. Y es que como buena madre, nuestros problemas, nuestras tristezas, son también suyos. Cuántas madres siguen viendo subir a sus hijos a un calvario. Cuántas madres siguen siendo calladas a base de puño y fuego. Los dolores de María tienen ahora otros nombres y otras formas, pero siguen siendo dolores. Camino del calvario, poquito a poco, sin prisas, con vaivén acompasado, va esa virgen entre tambores que escoltan su dolor. Porque cuando la dolorosa sale en procesión, Egin quiere estar con ella y desborda las aceras, aplaude a su paso y le suplica en las esquinas y le agradece rezando. Los nazarenos soportan la dura carga de la cruz de los pecados. Y un ejército grana la lleva en el trono de su corazón. ¡Pero miradla! Si hasta el puñal que atraviesa su corazón parece que nos habla. ¿Cómo consolar su dolor? ¿Cómo aliviar su pena? ¿Cómo enjugar sus lágrimas? ¿Cómo quitarle esa tristeza? ¡Bendita mañana de Viernes Santo, divina flor e llinera! El amor tiene nombre de mujer, María, y cada domingo de resurrección la mañana se llena de alegría para ver su cara de reina, y hasta el más triste se peina para salir a su encuentro. Los tambores envecen y las palomas susuran al viento que Cristo resucitó. El amor lo impregna todo. Ya no hay puñal que atraviese su corazón ni lloran sus ojos. ¡Cómo exhalan dulzura sus pupilas entreabiertas! La dolorosa extiende sus brazos hacia nosotros y va sembrando a su paso rosas en vez de dolor cuando majestuosa y condonaide cruza el viejo rabal y se despide de las calles de Egin hasta una nueva primavera. Y es que María es sencillamente amor. Lo vemos en la sonrisa de un niño, en cada promesa cumplida, en unos labios que rezan, en la devoción contenida. Que callen los tambores, que entre clamores solemne, poquito a poco, mecida, se abre paso la Virgen de los Dolores. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Es imposible no emocionarse. Seguimos en este acto de presentación probablemente con el momento más esperado de la noche. Sabemos la hermandad, pero la imagen con la que nos representará durante esta Semana Santa es uno de los secretos mejores guardados. Y nosotros, los que estamos aquí presentes esta noche, seremos los que tendremos el privilegio de ser los primeros en contemplar esa imagen. Y este año, el honor de hacer el levantamiento de este cartel es don Pedro José Montoya Rubio. Nacido en Ellín, reside hasta su juventud en el Cerro de San Rafael. Su trabajo y a la vez su pasión, la fotografía, le hacen tener que desplazarse por distintos lugares de nuestra geografía. En 2008 regresa a Ellín para quedarse y seguir desde aquí dedicándose a la fotografía. De niño, pertenecía a la hermandad de Cristo resucitado. Con el paso de los años, pasa a acompañar, en primer lugar como nazareno y después como costalero, a Nuestra Señora de los Dolores. También pertenece a otras hermandades, como la real cofradía del prendimiento de Nuestro Señor Jesucristo. También fue el autor del cartel anunciador de la Semana Santa de Ellín en el año 2008. Don Pedro José, le pedimos que se acerque, por favor, al escenario. Buenas noches a todos, cofrades y tamborileros. Que de nuevo, la noche mágica de miércoles de ceniza nos reúne en este marco vital para nuestra Semana de Pasión. Pienso que lo correcto es comenzar diciendo gracias, y así lo hago. Gracias a quien me ha colocado en tan noble atalaya y dedicar mis primeras palabras para presentarles, aunque casi no necesite presentación, al autor del cartel de la Semana Santa de Ellín 2017. Don Andrés Campillo Castejón, a quien pido, por favor, me acompañe. Como les decía, prácticamente no necesita presentación porque hoy conoceremos su tercer cartel oficial de la Semana Santa de Ellín y son incontables sus colaboraciones totalmente desinteresadas con todas las cofradías, hermandades y asociaciones de nuestra ciudad. Por eso, hoy quiero que conozcan de forma más íntima tanto a la persona como al artista que hay en él y, por supuesto, su obra. Nacido en Cartagena, prácticamente ya lo tenemos convencido como llinero, miembro de una familia de siete hermanos que cursó estudios de ingeniería técnica y que, una vez terminados en 1990, le trajeron a Ellín, donde encontró trabajo y esposa. Aficionado a la fotografía desde su adolescencia, en la que practicaba con la yasica Electro 35 de su padre, invirtió uno de sus primeros salarios en comprar una cámara réflex con la que inmortalizaba imágenes tanto familiares como de sus viajes por Nepal o cruzando el círculo polar ártico. La muerte de su padre, en 2005, le lleva a retomar con mayor impulso la fotografía en un intento de retener en el tiempo la fugacidad de las personas, hechos y lugares que nos rodean. Y así es, amigo. En cierto modo, los fotógrafos acariciamos el tiempo. No podemos cambiar su realidad, a veces su dura realidad, pero podemos mostrarla. Robando palabras, he de decir que fotografiar es colocar cabeza, ojo y corazón en un mismo eje, que podemos fotografiar desde una perspectiva de ventana o de espejo. La primera hace referencia a una fotografía objetiva y documental, en la que el fotógrafo simplemente muestra lo que hay ante él. La segunda, la fotografía desde la perspectiva de espejo, tiene una carga subjetiva, emocional, íntima. Y aquí es donde el fotógrafo ya puede plasmar algo de él mismo. Y en esta segunda, ubico al autor del cartel, Andrés. Firma su obra poniendo sus sentimientos, su alma, su cariño. Nos hace y se hace partícipe de la fotografía. La vive y, sobre todo, les garantizo que la disfruta. Por experiencia, he de decirles que uno se convierte en fotógrafo cuando ha superado las preocupaciones técnicas y, en sus manos, la cámara se convierte en la extensión de uno mismo. Entonces, comienza la creatividad. Hablando con Andrés, me contaba que es un amante de la luz, que disfruta y se relaja realizando fotografías de Semana Santa, de paisajes y de naturaleza. Y, escuchándote, he tenido que ahondar en tu trabajo fotográfico. Y cuál es mi sorpresa es descubrir que, en este cartel, te has superado. Has seguido el patrón infinito presente en todas las formas de la naturaleza, el número aureo. La relación perfecta entre dos rectas y la suma de ellas. Es aquella que sigue la estética universal. Su hipnóstico diseño nos es tan común que consideramos bello y perfecto todo aquello que, matemáticamente, se aproxima a la proporción aurea. Este concepto, que ha sido utilizado en el arte y en el diseño a través de los siglos, hoy es utilizado en nuestra Semana Santa. Hoy es utilizado en el cartel de Andrés. Todos los días, las redes sociales inundan nuestros ojos con imágenes inertes. Faltas de vida. Un mero clip del disparador de la cámara. Hoy no será así. Hoy, el autor nos regala un verdadero pedazo de arte. Sinceramente, un trabajo sublime. Lleno de sentimientos, de metas logradas. En definitiva, la vida de nuestra ciudad y de nuestra Semana Santa. Es muy fácil, como ustedes pueden ver, fotografiar a la Dolorosa. Por donde la cojamos, la imagen es bella. Pero Andrés ha querido jugársela. Y le ha salido bien. Ha querido buscar la luz ideal. Y la ha conseguido. Ha buscado la composición. Y la encontró. Incluso ha sabido jugar con el tiempo y encontrarlo. Si sigo hablando así, lo acabo contando como es. Así que yo creo que lo mejor que podemos hacer ya es descubrirlo. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Como cofrade. Como cofrade. Como costalero de la Dolorosa. Como fotógrafo. Ha sido un orgullo presentar tu cartel. El cartel de todos. Y así lo veo. Detrás de la bella imagen de la Dolorosa, arropada por sus costaleros y el pueblo de Yin, están todas las cofradías. Todas las miradas están expectantes a la llegada del resucitado. Ahí todo tiene sentido desde nuestra fe. La victoria de la muerte Viernes Santo en el Calvario se hunde ante el fervor y alegría del encuentro del resucitado con su madre Dolorosa. El puñal desaparece de su corazón y se transforma en gozo. Las calles, los tambores, las bandas, los nazarenos descubiertos, los caramelos de Yin. Todo es felicidad. Y a mi querida Dolorosa solo le queda esperar a su hijo en las puertas de esta, nuestra pequeña catedral, para cerrarlas con júbilo y esperar a otro Viernes de Dolores para comenzar la mejor historia de amor. Andrés, lo has conseguido. Has acariciado el tiempo y has parado el reloj. Nos trasladas desde 1910 a 2017 en un salto de obturador. Tu diafragma 28 nos pasa de salcillo a cuya uvalera. Y tu pincel digital nos unta de un precioso tono sepia para recordarnos que el dichoso reloj sigue funcionando. Andrés nos trae el pasado al presente. Yo hoy quiero ser vidente para todos ustedes. Y yo llevarles al futuro. Un futuro que se llama Andrés Campillo Pérez, hijo de Andrés Campillo y, por supuesto, su esposa. Donde se demostrará que el alumno supera al maestro y en breve nos regalará un cartel de Semana Santa, que hoy diré tan bueno como el tuyo, pero te ganará. Mientras llegue ese día, disfruten de los escaparates y de las paredes donde se encuentre el cartel. Deténganse para observarlo. Merece la pena. Que en toda España se vea nuestra Semana Santa. Que disfrutemos del cartel. Porque mirar o fotografiar algo bello es como escuchar música o leer. Ayuda a vivir. Disfruten la Semana Santa y desde la fe vívanla. Muchísimas gracias a todos y a ti. Aplausos. 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 Buenas noches a todos los presentes. Y un recuerdo también a los al frente que nos acompañan hoy con su corazón desde donde estén. Quiero agradecer que por tercera vez se me ha otorgado el honor y el privilegio de que una imagen mía presente y anuncie nuestra Semana Santa y que, además, pueda cerrar este ciclo con la dolorosa, tan querida por el pueblo de allí. Gracias, Pedro José, por aceptar sin reparos y con entusiasmo presentar el cartel y, además, por hacerlo de esta manera tan emotiva. y a todos y cada uno de vosotros por aportar vuestro grano de arena para convertir a Eying en un gran escenario donde fotografiar, sentir y vivir la Semana Santa. Muchas gracias seguramente. Aplausos. 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 Demos la palabra en este momento al Presidente de la Diputación de Albacete, don Santiago Caballero. Señor Alcalde, amigo Ramón, un placer estar un año más aquí acompañando a todos los sellineros y a ti. Señora diputada, diputados, alcaldes, autoridades, miembros de la Corporación Municipal, muy buenas noches a todos. En este capítulo de saludos quería trasladar uno muy especial a los dos colectivos que son grandes responsables de la grandeza de la Semana Santa y Inera, a la Asociación de Peñas de Tamborileros y a la Asociación de Cofradías y Hermandades. Y lo hago con el agradecimiento a sus presidentes, a Fernando Picornel y a Francisco Juárez, por su tesón y entrega para que esta manifestación nunca defraude ni a propios ni a extraños. Gracias, en nombre de la institución a la que tengo la suerte de representar, por hacer posible que todos los albaceteños exhibamos con orgullo el nombre de Egin y de su Semana Santa, sea cual sea el destino en el que nos encontremos. Tanto vosotros como todos los sellineros nos ofrecéis cada año este regalo, que es la manifestación Semana Santera más masiva de toda la provincia y de las más numerosas de España. Y por qué no decirlo, también de las más acogedoras, porque nadie puede decir que se sienta extraño cuando acude a vuestra Semana Santa, camina a duras penas por el Raval, asciende al Calvario en la madrugada de Viernes Santo o admira asombrado la imagen del Cristo yacente. Es un orgullo para mí el poder ser, modestamente y como presidente de la Diputación de Albacete, un embajador más de esta fiesta reconocida internacionalmente. Insisto en el regalo que supone para esta provincia el disponer de una festividad capaz de atraer a miles de visitantes para enseñarles lo mejor de nosotros mismos y generar, por extensión, por qué no decirlo, también riqueza para nuestra provincia. Desde la institución provincial no podemos más que sumarnos a ese impulso, apoyando la Semana Santa de Yín en la medida de nuestras posibilidades y también todo lo que ella lleva aparejado, como es el caso del Museo de Semana Santa, en el que, por cierto, mañana se estrena una excelente exposición de parada imprescindible si queremos conocer los orígenes y la evolución de esta gran manifestación cultural, religiosa y festiva. Felicidades, alcalde, por la iniciativa. Gracias a la investigación histórica es posible encontrar pruebas de lo que siempre afirmamos, que Yín no se entiende en modo alguno sin su Semana Santa, que los sellineros y las sellineras tienen perfectamente interiorizado desde su nacimiento el perfecto maridaje de tres ingredientes, la cultura, la fe y el divertimento, y con un sentimiento identitario más fortalecido con el paso del tiempo. Buena muestra de todo ello la podemos observar cada año en las revistas que hoy se presentan, tambor y redoble, dado que la actividad y los artículos que en sus páginas se recogen son, en definitiva, la mejor fotografía del dinamismo de un pueblo que vive para y por su Semana Santa. Y qué decir de los carteles que acabamos de conocer. A mi juicio, una gran forma de expresar los sentimientos que durante estos días se sienten en Yín. Felicidades a los autores por este gran trabajo y también a los presentadores elegidos para conocer con mayor profundidad estas publicaciones. Y enhorabuena de corazón a todos los sellineros y sellineras por hacer tan grande su Semana Santa, que en el fondo la tenemos por nuestra todos los albaceteños. Nada más, estoy encantado de compartir otro miércoles de ceniza este arranque de la Semana Santa de Yín y reitero las gracias por la invitación. Buenas noches a todos, feliz cuaresma y feliz Semana Santa. Este acto va llegando a su fin, pero antes pedimos al alcalde de nuestra ciudad, Ramón García, que suba a decir unas palabras. Don Ramón. Señor presidente de la Diputación Provincial de Albacete, señora diputada Provincial de Turismo, presidentes de la Asociación de Cofradía y Hermandades y de Peña de Tambolideros, don Ricardo Curapárroco, autoridades, representantes de los distintos pueblos semanasanteros, cofrades, tambolideros, buenas noches a todos y todas. Por regla general, a veces tenemos la mala costumbre de empezar la casa por el tejado, con las irremediables consecuencias que ello conlleva. Sin embargo, si algo hemos aprendido desde nuestra Semana Santa a la gente de Yín es que las casas y los edificios y los edificios que están bien construidos se inician desde los cimientos. Aunque muchas veces, y una vez culminado el edificio, este necesite de las necesarias reformas para mantenerlo en pie, adaptarlo a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades. Hacerlo, aunque sea, como nuestra Semana Santa, una construcción de valor histórico incalculable, funcional y acogedor para todos. ¿Por qué digo esto? Me preguntaréis. Pues porque un año más estamos en miércoles de ceniza, ante el inicio y los cimientos que han de poner en pie nuestra edificación Semana Santera. Válgame la metáfora. Cuando dentro de poco más de un mes saquemos las palmas para recibir a la burrica Domingo de Ramos. Pero además este año volvemos a visitar, con la exposición que mañana inauguramos en el museo, esas primeras piedras que pusieron nuestros antepasados en los albores del siglo XX y que os invito a visitar durante esta cualema, con los ojos de la curiosidad, el ansia de conocimiento, la pasión por lo nuestro e incluso la nostalgia de un tiempo no vivido, pero prendido en nuestro corazón por la tradición transmitida por nuestros abuelos. Y como de bien nacido ser ser agradecidos, quiero públicamente dar las gracias a la Diputación Provincial de Albacete, en la persona de su presidente, Santiago Cabañero, por ese apoyo incondicional que año tras año nos presta, ya que gracias a su aportación económica ponemos en marcha esta exposición de Cualesma a través de la que enseñamos a propios y extraños nuestras raíces, nuestros sentimientos, nuestra pasión. La Semana Santa de Llin tiene, como digo, esos cimientos sólidos de las grandes hogas humanas que perviven durante siglos y que en el estruendo centenario de su tambor resiste el paso del tiempo cada vez con mejor salud. Enluciendo cada año el edificio para que luzca brillante el domingo de Ramos, resuene con voz de niño el miércoles santo, recorra la noche de jueves santo hasta el amanecer en el Calvario, guarde silencio el viernes por la noche y resucite el domingo con los vivos colores de la algarabía. Son mismos cimientos que ha construido el pueblo de Llin durante años con el esfuerzo de todos y todas y que ahora os encarguéis de mantener en perfecto estado. Se trata de aquellos que forméis parte de la Asociación de Cofredías de Hermandades, de cada una de ellas y de las peñas de tamborileros. El Llin y su Semana Santa se construye, por tanto, día a día con la labor de infinitos arquitectos de lo nuestro, con el trabajo desinteresado de miles de encargados de obra, oficiales y con el esfuerzo de todos, llineros y llineras, que no somos otra cosa que peones de nuestra historia y nuestra magia. Por eso debemos seguir trabajando todos y todas en equipo, emulando a aquellos que un día se asentaron en nuestras tierras y pintaron las paredes del abrigo grande, levantaron el tolmo de Minatera, apilaron las piedras de un puente de niso para cruzar el río o levantaron esta iglesia para el culto de los fieles. Construir Semana Santa es construir el yin y enyesarla cuando hay alguna grieta, enlucirla o darle una mano de pintura cuando es necesario, en mejorarla y engrandecerla. Como estamos hablando de pasado, es bueno recordar que este año se cumple el décimo aniversario de la internacionalidad de nuestra Semana Santa. Un logro que no fue fruto de la casualidad, sino del trabajo y del esfuerzo de nuestros antepasados, que supieron transmitir durante generaciones un sentimiento único e irrepetible de lo que la confluencia del tambor y de las procesiones hace sentir en nuestro corazón. Ahora los retos que se nos presentan en el futuro son otros, como es la apertura definitiva del Museo de Semana Santa o la apuesta por conseguir que las tamboradas sean patrimonio inmaterial de la humanidad. Logros que harán nuestra Semana Santa más grandes todavía. Tenemos por delante una ardua labor. Hay que ser constante, como hay que ser constante en la labor material de preservar, acondicionar y mejorar nuestro entorno físico, especialmente nuestro casco histórico, que sabéis que es un compromiso de este alcalde y de su equipo de gobierno. Hoy los protagonistas sois todos y cada uno de los que habéis hecho posible este acto, los presentadores de los carteles y las revistas, así como la mantenedora. Aunque si esto me lo permiten, la verdadera protagonista para mí esta noche es la señoreal presencia de Nuestra Señora de los Dolores. Una vez más, y ya concluyo, os llamo a todos los sellineros y sellineras a seguir siendo elementos activos de este proyecto, que es nuestra Semana Santa, felicitando a todos por el esfuerzo desde los que están en primera línea en las asociaciones, a los que ponen su talento en las revistas y los carteles que presentamos, a los que se implican en su hermandad o en su banda de cornetas y tambores, hasta los que, como pequeños pintores de lo propio, hacen de su tambor su paleta y sus pinceles para decorar el mosaico negro y rojo de la tamborada. El proyecto común nos hará mejores y hará más grande, sobre todo, más valioso esta inmensa obra que es Nuestra Semana Santa de allí. Muchas gracias y buenas noches. Y ahora sí, muchísimas gracias a todos por asistir a una de las noches más importantes a la antesala de Nuestra Semana Santa. Comienza la cuenta atrás. Por mi parte, me gustaría agradecer a todas las personas que han confiado en mí para que esta noche llevara a cabo el mantenimiento de este acto. Y os vuelvo a decir lo que os dije el día que me lo comunicasteis. Lo que necesitéis, aquí estoy. Gracias. 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 Alba enamorada, Pues finalizó, finalizó la presentación de carteles de Semana Santa 2017 aquí en la parroquia de la Asunción de Ellín. Vamos a esperar a escuchar el himno que está sonando en la megafonía y nos dispondremos rápidamente a dejarle las impresiones. ¿Y por qué es tu lugar? ...to a esa graciosa merdinera que enciende de tal como un festival y madre es la dulce virgen del rosario y casa en refugio de su camara Con plano, con flores de tu santuario, le daré mis hijos en el mejor jardín. Mi madre es la luz de mi gente rosario, mi patria es España, mi pueblo es allí. Desde donde brillan luces margicales, el roguero duro y el pelo de aquel. Desde tus olivos, desde tus trigales, vamos a ver el vino de Santa María. Vamos a Santa María, con tu amorosa, hecha ya el cabello, calle de la luz. Mientras me lo canto, pues es amorosa, reina los amores allí en la cruz. Quiero amarte siempre, ciudad altanera, lutando a diario tu viejo rabal. Junto a esa graciosa mujer rellinera, que enciende en el alma como un festival. Mi madre es la luz de mi gente rosario, mi casa es refugio de su camarín. Al plano, con flores de tu santuario, le daré mis hijos en el mejor jardín. Mi madre es la dulce, mi gente rosario, mi patria es España, mi pueblo es allí. Pues la gente permanece, el público asistente permanece mirando al altar, porque estamos escuchando el himno de Egin y en el momento en que finalice estaremos con ustedes. El himno de Egin que está sonando en la megafonía de una forma bajita y la gente ya se está moviendo y nosotros pues vamos a comenzar con nuestra ronda de entrevistas, ya que el público asistente está marchándose de la parroquia y comenzaremos a llamar a las personas, a las personalidades que queremos que nos cuenten, que estén con nosotros. No, no me puedo esperar, yo estoy en directo. Estoy en directo. Entonces, presidente de la Diputación, vamos a ver, bueno, van a hacerse una foto de familia, pero mientras que se preparan y le dejo en un momentico ahora, bueno, como siempre, el acto de Gine Motivo y el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, Santi Cabañero, que es un gran músico que además pertenece, participa con nosotros, también emocionado, ¿no? Pues sí, la verdad es que encantado de estar un año más en este acto y, vamos, emocionado, emocionado. Entiendo que los sellineros tienen que estar muy emocionados, porque los que venimos de fuera lo estamos, imagino para los sellineros... Santiago, le dejo un momentico y ahora estoy con usted rápidamente de nuevo, porque vamos a dejar ahí la foto de familia y continuaremos hablando y conociendo impresiones de aquellas personas que han podido asistir a este acto. Nos piden los compañeros gráficos, que al parecer están con gran angular, haciendo fotos que acogen todo el escenario para apartarnos, ya que las personas están en el centro y nosotros estamos aquí en un lugar apartado y, bueno, como digo, las máquinas funcionan con gran angular. Francisco Juárez, Ramón García, Santiago Cabañero, Raquel Ruiz, Fernando Picornel y Paco Juárez, Paco Juárez, que se había puesto junto al cartel de la tamborada, le ha pedido a su colega, a su homólogo, Fernando Picornel, que intercambien las posiciones para estar... Bueno, ahora hablaremos con Paco. ¿Antonio? Santiago, bueno, estamos en directo, estamos aquí, bueno, pues con todo lo que está produciendo, no manejamos los tiempos y eso, pero bueno, yo creo que los espectadores lo van a entender y todas las personas que están aquí también, y ustedes las personalidades también. Santiago, la Diputación siempre al quite, si se me permite esa expresión, de lo que sucede en Ellín. Sí, claro que sí. Ellín es un municipio muy importante y la Diputación tiene que estar apoyando lo que haga falta en cualquiera de los municipios de la provincia y, evidentemente, también en Ellín. Y en Semana Santa, lo he dicho antes, que es uno de los principales activos culturales, religiosos, también de divertimento que tenemos en nuestra provincia, y también un reclamo turístico y económico para nuestra provincia, pues la Diputación tiene que estar apoyando, tiene que estar apoyando nuestra historia, nuestra cultura. Santiago, un inciso. Otro momentico que le voy a dejar ahí. Otro momentico que le voy a dejar, yo me voy a apartar. Me voy a apartar y voy a hablar, por favor, Antonio José, un momentico, un momentico, por favor. Un momentico. Vamos a apartarnos, Antonio José, de aquí, de lo que es el tiro de cámara, por favor, se pone aquí. Tenemos allí la cámara, que aunque no la vemos, me encuentro junto a Antonio José López. Al Caud, apellido compuesto, que es el nuevo inspector jefe comisario de la comisaría de aquí, de allí. Siempre me hago yo un lío, Antonio, con aquello, ¿no? Bueno, hablábamos al principio, usted creo que viene de Albacete, de Cuenca, está trabajando, conoce a Lín un poquito, ¿qué ha visto aquí esta noche? La verdad es que he visto un marco incomparable. No conocía la iglesia en su interior, me ha parecido preciosa, espectacular. Y la verdad es que el acto, que también he tenido la ocasión esta noche de poder participar y conocer la presentación de los carteles, ha sido incomparable y supongo y entiendo que de acuerdo a la gran Semana Santa que tiene la ciudad de Lín. Antonio, bueno, ¿sabe a qué se enfrenta ahora en la Semana Santa, no? ¿Qué le han contado, qué le han dicho? Porque gran parte de responsabilidad de lo que ocurre en las calles de Lín la va a llevar usted, usted y las personas que están asumando. Se va a encontrar con miles y miles de personas y más de 20.000 tambores hay en la calle, más múltiples, miles de nazarenos. ¿Qué sabe de la Semana Santa de Lín? Sé de la Semana Santa de Lín, que es de una participación absoluta de la ciudad, de que la gente, como han dicho en este acto, sale con la fe, sale a divertirse también y a tocar el tambor. Y también sé que como viene siendo habitual en todos los años, pues la gente sabe estar, sabe conllevar la situación y que no hay mayor problema. Que los seguineros saben divertirse y además llevar sus procesiones hasta el final. Y es una pregunta que le voy a hacer, que con muchísimo respeto, aunque en mi expresión pueda resultar un poquito, pero es como viene la pregunta, sabe Antonio a lo que se enfrenta, lo tiene claro, perdónenme esa expresión. Sí, sí, claro que lo tengo claro. Y los ciudadanos de Lín también, ellos saben y se han comportado exquisitamente en estos años atrás. Me consta por mi profesor y por la historia y por otras procesiones, que yo he participado de joven y he venido como albaceteño y a presumir de nuestra Semana Santa de toda la provincia. Es un lugar especial y de la que siempre, cuando hemos estado fuera y en los destinos que yo estoy, que precisamente este último año he estado en la ciudad de Cuenca, que también conozco sus procesiones y su Semana Santa, y que he tenido que trabajar, pues yo allí he presumido mucho de nuestra Semana Santa, no la de Albacete Navidad o de la Autopuelos, también la de Lín y las tamboradas. Antonio, cuando se formalice, cuando se haga la mesa de seguridad, la reunión de la seguridad de cara a la Semana Santa, le pedimos ya desde aquí, le hacemos la invitación formal para que nos acompañe en Televisión Lín, en el programa Pasión por lo Nuestro, donde hablamos de todo lo englobado de Semana Santa y bueno, será que usted ya nos dé sus directrices, ya nos dé más o menos la expectativa que hay de cara a la Semana Santa 2017. Muchas gracias. Nada, ahí nos emplazamos. Antonio, gracias y suerte. Muchas gracias. Y bienvenido, por supuesto. Muchas gracias. Y ya termino, ya termino. A ver, por favor, Santiago Caballero. Bueno, ¿le han hecho alguna vez una entrevista en tres partes? Por fascículos. Tiene mérito, la verdad, no es la primera vez. Yo quiero ahora decir, Santiago Caballero, es Santi que viene, que ejecuta, que es músico, que toca en una banda que viene bien exacto aquí de Lín con La Dolorosa, que ha visto aquí esta noche, porque bueno, no lo voy a decir yo, dígalo usted, la imagen que tenemos detrás. Emocionado, emocionado. Me ha evocado esos recuerdos de cuando he podido participar en las procesiones, cuando he podido bajar del Calvario tocando, entrar al Raval, ver esa imagen de La Dolorosa. La verdad es que cuando ha bajado el telón y se ha visto la imagen de La Dolorosa, pues he sentido emoción. La verdad es que ha sido un acto precioso. Aprovecho para dar la enhorabuena a los organizadores, tanto a la Asociación de Tamborileros como a la Asociación de Cofradías y Hermandades, porque creo que han hecho un magnífico trabajo, que habrán podido disfrutar todos los ellineros. Santiago, ya para finalizar, ¿va a tener alguno de los días de Semana Santa de la tamborada para venir a Ellina a tocar un poco el tambor? Miércoles santo, jueves santo, viernes santo o el domingo de Resurrección? Quiero estar al menos miércoles santo en ese homenaje, en esa entrega del tamborilero de oro a Juan Carlos y Pizúa Belmonte y tengo intención de poder estar ese día aquí. Como ya saben, le vamos a conceder también la medalla de oro de la provincia y queremos estar acompañándolo aquí ese día. Y no sé si jueves santo o viernes santo, pues según la agenda intentaremos también pasarnos un rato por aquí. Vaya personalidad tenemos aquel día, ¿no? Con Juan Carlos y Pizúa. La verdad es que sí, es un orgullo. Yo como albaceteño me siento muy orgulloso de tener un paisano como Juan Carlos y Pizúa, uno de los mejores investigadores del mundo. Yo me atrevo a decir que un futuro premio Nobel, las investigaciones que está haciendo están a la altura de los más grandes del mundo. Y imagino que para los ellineros pues tiene que ser un orgullo doble, si cabe. Y ya para finalizar esa medalla de oro a Juan Carlos y Pizúa, ¿cuándo y dónde será entregada? En principio será entregada en Albacete, será entregada en la Diputación y casi con total seguridad el martes santo. Aprovechando la visita. Aprovechando la visita, su estancia aquí en la provincia. Pues Santiago Cabañero, presidente de la Diputación, esperamos verlo aquí en Semana Santa. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a usted, gracias. Gracias. Alcalde, por favor, o si me permite, sí, sí, porque seguramente te tendrás que marchar con el presidente, porque digo, pues para terminar contigo el acto, pero bueno, da igual. Ramón, bueno, ¿qué voy a decir yo? Vaya emoción, vaya emotividad y la dolorosa. La dolorosa es que es mucha dolorosa. Es la dolorosa de Jean. O sea, que eso es innegable que es una de las figuras tal vez más carismáticas de nuestra Semana Santa. Eso está claro que es así. Y efectivamente, la emoción de todos los años, ¿no? Porque aunque parece ser que nos repetimos o no, pero al final siempre hay algo nuevo, siempre hay una emoción distinta y desde luego, bueno, pues esperando que esta antesala, pues lo bien que se ha desarrollado el acto, pues sea el preludio de una buena Semana Santa para todos. He dado por hecho que todo el mundo te conoce, Ramón García, alcalde de Jean. El lugar, yo titulaba en un tuit, en un mensaje de Facebook, titulaba que este era el mejor escenario que podía haber para un momento como este. ¿Qué siente el alcalde de Jean con ese cargo y lo que sucede aquí durante una hora y media aproximadamente? Bueno, pues aunque no lo parezca y por mucho que uno esté acostumbrado a hablar, la verdad es que cuando se sube aquí y mira al fondo siempre es emocionante y porque además la parroquia en sí, el marco es incomparable, ¿no? Y la verdad es que, como te digo, se siente mucha emoción y sobre todo al hablar de Semana Santa, que es lo nuestro, nuestra pasión, lo llevamos dentro, ¿no? Como todos los sellineros. Y bueno, pues la verdad es que, ya digo, mucha emoción, mucha emoción contenida en algunos momentos cuando va a hablar de ciertas cosas y bueno, la verdad es que lo principal es ver las caras de satisfacción de toda la gente que estaba aquí esta noche, todos los ciudadanos que nos han acompañado, porque la verdad es que ha sido un acto emotivo, un acto que a mí me ha gustado mucho, dentro de la sencillez, que no ha sido tampoco un acto muy cargado y sinceramente contento. Ramón, para ir ya casi que finalizando y te dejamos ya que te marches con donde tengas que ir ahora, ¿qué Semana Santa 2017 se prevé desde el Gobierno del Ayuntamiento de Degin? Y en tu mano que está la palabra final de todo lo que aquí va a suceder. Aparte que no olvidemos que al que parte de alcalde llevas también la Semana Santa en tu cartera. También. Bueno, la que preveo es que yo quisiera que fuera un pelín mejor que la Semana Santa del año anterior, que fuéramos mejorando año a año. El año pasado fue muy buena. Fue muy buena, pues sí, pero sería conformista por mi parte decir que saliera exactamente igual o no, pero ya digo yo, todos los años tenemos que ir, tenemos que mejorar y hay que mejorar pero en todos los aspectos, no ya solamente en materia de seguridad, que eso es lo que mejor nos puede venir a la cabeza en estos momentos, sino en muchísimos aspectos, ¿no? Organizativos, del propio Ayuntamiento, hay que tener en cuenta que son en tan solo cinco días, desde el miércoles hasta el domingo, doblamos prácticamente la población en Degin. El tráfico, o sea, las comunidades no son las de una gran ciudad porque, lógicamente, aunque tenemos una gran población, pero tenemos también los inconvenientes de, por ejemplo, el casco antiguo, que es donde se desarrollaba prácticamente toda la Semana Santa. Bueno, pues se trata de mejorar, de mejorar en todos los aspectos y, como te digo, con un poco más que el año pasado, nos sentiríamos satisfechos. Pues, Rabón, tendremos tiempo para hablar a lo largo de esta cuarema de que nos vayas presentando como alcalde de Degin, los trabajos que se están realizando, cómo se avecinan los días, el futuro cómo está, y te agradecemos ahora tu presencia aquí y, bueno, pues suerte para todos y que lo pasemos bien y que tengamos, como tú dices, una Semana Santa factible y muy buena para todos. Como siempre, a vuestra disposición. Gracias, Ramón García, alcalde de Degin. Continuamos hablando. Ve, ve, acude, 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 sí, por favor. Fernando, ¿me acompañas? Fernando Picornel. Vamos a ver, aquí, que no nos marchemos mucho de la cámara. Ahora, Fernando, como siempre, el preludio de la Semana Santa, el momento de la salida, partimos de aquí, de este día de miércoles de ceniza, hoy 1 de marzo. Qué emocionante, qué bonito y cuánto queremos los sellineros este momento, este día. Bueno, la verdad es que este día nos da mucha grandeza a lo que es las tamborileras, los tamborileros, cofrades, toda la gente que, en definitiva, participamos en lo que es Semana Santa y tamboradas. Entonces, es un momento especial. Durante todo el invierno estamos esperando que llegue este día. Nosotros, por parte de la Asociación de Peñas, Asociación de Cofradías y eso, hemos tenido reuniones previas intentando de organizar todo esto, porque lleva muchas personas que colaboran, que de una manera u otra están ahí. Parece fácil. Sí, sí, parece fácil que sale esto así como así. Por eso lo digo, porque desde aquí lo vemos muy fácil. Pero que si vamos cambiando año a año, es decir, unos años a lo mejor nos hacemos lo que es carteles y lo que es invitaciones y todo eso, otros años o otros hacen decoración de flores, etcétera. Y intentamos ir cambiando e innovando en lo que es la decoración, en lo que es los tiempos. Nos reunimos para cuadrar lo que es las presentaciones en cuanto a tiempo, en cuanto a todo. O sea, lleva mucho trabajo previo de organización. La verdad es que tanto Asociación de Cofradías y Asociación de Peñas estamos muy unidos actualmente. Yo estoy intentando apoyar a lo que es Asociación de Cofradías, a Paco Juárez, en todo lo que pueda, porque lleva mucha carga, lleva muchas cosas y unas salen mejor, otras salen peor. Pero por lo menos que sienta el aliento de la Asociación de Peñas y yo creo que de los tamborileros en mejorar todo lo que se pueda, lo que es las procesiones y en mejorar lo que en definitiva es nuestra Semana Santa. Paco, perdón Paco, como me has hablado de Paco, Fernando, Fernando. Estoy pensando, a veces los informadores nos adelantamos al tiempo o queremos saber más de lo que debamos en algunas ocasiones o no. Os hemos preguntado varias veces por asiva y por pasiva a ti, a Paco Juárez, de abandonar este lugar para marcharnos a otro a realizar este acto. Pero es que este lugar es tan bonito, es tan entrañable. Bueno, yo, este año teníamos el compromiso de la cofradía, de los Dolores, que era su casa, la Virgen, y entonces se quería hacer la puesta en escena esta, en otro sitio hubiese sido más difícil, si te refieres a lo que es Teatro Victoria. Pero bueno, yo creo que puedo adelantar una noticia y es que posiblemente el año que viene cambiemos. O sea, estemos allí. Yo lo decía... Van a ser los azotes, el cartel, y bueno, parece ser que es posible que esté en el Teatro Victoria el año que viene. Yo no lo voy a discutir para nada porque los dos lugares me parecen entrañables, en los dos lugares desde muy pequeñitos me estoy acordando, pero es que este lugar, pero bueno, es muy bonito. Pero Fernando, que no quede ahí. Semana Santa de 2017, a lo largo de la cuarema vamos a hablar contigo, nos vas a contar las expectativas, los preparativos y cómo se presenta. Pero ahora aquí a bote pronto, ¿qué Semana Santa 2017 vamos a tener? Bueno, lo que es Semana Santa... En tu opinión y lo que puedas aventurar. De los actos de la Asociación de Peñas no abro, ¿no? Pero lo que sí me gustaría es coger y comentar lo que me has preguntado de Semana Santa. Lo principal es el tiempo. Haciendo buen tiempo, el éxito está asegurado, ¿no? Lo que es tamborada, lo que es procesiones, todo eso está asegurado. Luego, ¿a dónde vamos? Pues vamos a tener fechas muy importantes. Lo que es la Asociación de Peñas, ¿no? Como es el acto de tamborileros del año con Ispisúa, Belmonte, que estamos en contacto. Estoy con él, email para allá, email para acá, para intentar coordinar todo. Vamos a tener la suerte de que pueda venir. Entonces, yo le rogaría a lo que es el Gine entero, a las tamborileras, a los tamborileros. Y eso que de verdad note el cariño que le tenemos. Y darle un poco de aliento en sus investigaciones y acompañarlo, ¿no? Esa es la mayor prueba que podemos a nuestro paisano, que es una persona a nivel internacional importantísima. Un investigador de primera. Esperemos que consiga con su trabajo lo que es el premio Nobel. Sería un orgullo para nuestra ciudad el que un ellinero tuviese ese galadón. Una persona ejemplar para todos los ellineros. Pero claro, ahora nos toca a nosotros. Es decir, él ha hecho todo lo que ha podido para venir. Ahora nos toca a nosotros empujar y mostrarle nuestro cariño. Claro, y mostrarle nuestro cariño y nuestra presencia estando allí con él, arropándolo. Y que se sienta feliz y dichoso de su ciudad y de su pueblo. Que él siempre está en cualquier entrevista, en medios de comunicación, donde sea, siempre está diciéndolo. Y siempre nos lleva como un estandarte, ¿no? Es uno de los máximos, de las máximas personas que luce nuestra ciudad en cualquier momento y en cualquier sitio. El presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, también decía unas palabras parecidas a las tuyas. Y se mostraba, lo decía, orgulloso de ser coprovinciano de Juan Carlos Ispisua. Sí, la verdad es que yo que sé, la naturaleza, hay momentos que da personas importantes en la historia. Y yo creo que Ispisua va a ser una de las personas que pasarán dentro de la historia, como han pasado grandes personas aquí en nuestra ciudad. Merchor de Macaná y otras personas, ¿no? Pues Casola, etcétera, pasará Ispisua Belmonte de persona importante y reconocida históricamente en nuestra ciudad. Pues Fernando, como decía, a lo largo de la cuarema volveremos a vernos, volverás a hablar con nosotros. Ya conoceremos un poquito más los planes, lo que ya se puede avecinar de forma más explícita. Porque, bueno, sabemos lo que es la Semana Santa, sabemos lo que es la tamborada, pero siempre hay, como tú dices, cosas que se practican o que se intentan de nuevo. Muchísimas gracias y enhorabuena por este acto de hoy. Nada, a vosotros, porque sin vosotros todo esto no tendría la repercusión que tiene. Muchísima gente lo está viendo en sus casas, a los cuales saludo y le agradezco también el apoyo que nos dan. Y, bueno, el trato a la Asociación de Peñas y, bueno, en especial a vosotros eso, por retransmitir y hacer posible que puedan verlo miles de personas de nuestra ciudad. Gracias. Fernando Piconel, presidente de la Asociación de Peñas de Tamborileros de Egin. Muchísimas gracias, Fernando. Me vuelvo ahora para acá porque creo que por aquí detrás de mí estaba Julián Lozano, Julián Lozano, presidente. Aquí viene ahora Paco, Paco Juárez. Paco, por favor, te veo tan atareado, te veo para allá, para acá. No sabía cómo llamarte, menos mal que ha venido Luis Belver y le he hecho un pequeño gesto. Digo, llámame a Paco, porque, Paco, es complicado pillarte a ti hoy aquí, ¿no? Y mira que estás. La verdad es que sí. Yo, Antonio, sabes que me involucro mucho en las cosas y, bueno, pues ayudando a los compañeros, están vendiendo las revistas, viendo un poco todo. Yo soy como soy y no lo puedo evitar. Pero Luis, que es un buen, porque yo a él le dejo la parte de sentar y organizador y enseguida me ha localizado y me ha traído. Pero Paco, ¿no estás más tranquilo después de haber visto con lo bien que ha salido, lo emotivo que ha salido, lo brillante que ha salido este acto? ¿No estás más tranquilo? No, no, si yo tranquilo estoy. Ah, bueno, que esa es tu vitalidad, esa es tu vida. Y que ya tengo instrucciones para mañana del párroco y de tal, que a qué hora venimos, que cuánto hay que desmontar, que ahora nos quedamos. Para dejarle todo esto limpio, Ricardo, tampoco para. Por eso te quiero decir, o sea, que es por eso tranquilidad absoluta, porque gracias a Dios ha sido un acto maravilloso. Yo creo que ha habido emoción, ha habido sentimiento, en fin, no sé qué palabras más decir. Yo estoy hablando con ti, me estás diciendo de todo eso y estoy mirando para atrás porque tengo aquí un poquito que me molesta para ver a La Dolorosa, que grande que es La Dolorosa. Efectivamente, yo creo que es una de las imágenes más importantes que tenemos en Egin, no porque sea más bella, no porque el escultor que la hizo sea más maravilloso, sino por el sentimiento que transmite. Ya sabes tú que yo hemos hablado alguna vez, cuando tú la miras, eso que te transmite, eso es lo importante de La Dolorosa, lo que a uno le transmite. Y hoy lo hemos podido comprobar en la cara, cuando ha ido bajando el telón, en la cara que ponía la gente de expectación a ver. Y eso que sabíamos que iba a parecer La Dolorosa. Claro, porque por desgracia aquí hay muchas pistas porque no está en Sornacina y claro, al no estar en Sornacina dice la gente, pues tendrá que estar allí, ¿sabes? Pero bueno, creo que es una imagen muy querida, muy querida en Egin y hoy ha tenido un colofón magnífico en el día de hoy. Paco, tengo muchísimo que hablar contigo, quiero que me cuenten muchísimas cosas que están al tanto, que están al cabo de la calle, que están como novedad de la Semana Santa 2017, esa que se nos aventura, que viene ya a punto, pero habrá tiempo para hablar allí en la emisora. Ahora sí te pido aquí una pincelada, la que desde tu opinión va a ser la Semana Santa 2017. Yo espero que la Semana 2017 sea una gran Semana Santa y espero y deseo que sea mejor que la del año pasado, que la gente, la mayoría, terminó, pues bueno, dentro que cabe, bastante contentos. Hay algunas cosas que por desgracia se nos han quedado en el tintero, que no nos va a dar tiempo a realizar, porque mi ambición, perdonad la palabra en ese sentido, los telespectadores, es muy grande. Yo quiero hacer de GIN una ciudad que cuando se hable de GIN como Semana Santa se reconozca, se reconozca y cambiar un poco la filosofía de las calles y su estructura. Este año, por desgracia, no nos va a dar tiempo a todo porque al fin y al cabo dependemos de cuestiones económicas, pero no cejo en el empeño y este año pondremos un granito de arena y si todo sale bien habrá alguna sorpresa, como todos los años. Y al año que viene, si seguimos así, la sorpresa aún será más grande. Me hubiera gustado que este año hubiera sido más grande, pero no va a poder ser. Y si yo te pregunto, y va a ser la única pregunta que voy a hacer, ya la última para ti, si te pregunto que por qué no, tú que eres el presidente de la asociación de Cofradías, no yo, no recargas ese tintero, no le echas tinta nueva, no lo pones a tope, a ras, para que esa pluma pueda escribir bien y salga todo como se debe de escribir, con los renglones derechos, no en este caso con los renglones torcidos, que todo salga bien. Si por mí, que todo salga maravilloso. Tú ya sabes que yo soy un hombre abierto al diálogo y abierto a todas las cuestiones. Lo que pasa es que muchas veces tampoco viene el diálogo a uno, pero uno se ofrece siempre al diálogo y tú eres testigo. Pero bueno, esperemos que las cosas vayan por el camino que tengan que ir, pero todas las cosas, como siempre, en esto y siempre digo, los tiempos de la Iglesia son distintos. Tenemos que tener paciencia, que todo se andará. Paco, muchísimas gracias, enhorabuena por este acto que hemos vivido esta noche, creo que ha sido, como siempre, para qué vamos a decir, ha sido como el año pasado, como el anterior, como el anterior, precioso, emblemático, con mucho sentimiento. Muchísimas gracias y nos vemos en unos días rápidamente en Televisión Egin. Muchísimas gracias a vosotros y dile a tu compañero Diego que di en el clavo con la hora de terminación del programa, que me dijo, ¿a qué hora va a terminar? Te está escuchando por allí, aunque tú no lo ves, pero está allí. Si me está escuchando Diego, lo he clavado. Bueno, me he adelantado dos minutos. Paco, muchísimas gracias. Enhorabuena. Francisco Juárez, presidente de la Asociación de Cofradías y Hermandades y nuestros compañeros. Diego, por allí, que no le veo con las luces. Mari Carmen, allí, que tampoco la veo, sé que están. Y Julián Lozano Jesús, en el control de Televisión Egin. Y aquí, pues, Julián... ¿Te digo Juli? ¿Te llamo Juli? Sí, claro que sí. Es que te llamo Julián y no me acostumbro. Oye, Juli, no hay momento en que no haya un acto. Te lo decía antes de empezar, pero es que después de sentir a la dolorosa, a mí se me ponen los pelos de punta. ¿Qué crees que te diga? Además que me emociona. Sí, yo creo que los pelos de punta se nos... yo creo que lo hemos tenido todos. Hombre, nosotros con un poco de nervios, ¿eh? Porque llevamos ya tiempo con esto y también queríamos hacer una cosa diferente. Y yo creo que lo hemos conseguido, no sé, las felicitaciones de todo el mundo. Yo creo que es de enhorabuena a más no poder. Mira, cuando he hablado contigo al comienzo, no he querido decirte nada para no asustarte, ¿eh? Pero estabas temblando. Sí, estaba temblando. Estabas temblando. Estabas disparatado de nervios. Sí. Te he dicho simplemente que te he visto un poquito tal y cual, pero no he querido asustarte. Estabas en la segunda fila. ¿Cuando has visto aparecer a la dolorosa, te has relajado? ¿Se te han caído esos nervios? Sí. ¿Por qué te voy a decir otra cosa? O sea, sí, sí. Anoche vine, estuve que venía de viaje y estuvimos aquí hasta la una de la noche haciendo ensayos. Y es verdad que hubo algunos ensayos que no salían bien. Y claro, pues te pones nervioso a la hora de que esto salga con toda la iglesia llena y de lo que representa. Pues claro, hasta que no ves ya lo último y te queda una relajación. ¿Para qué te voy a decir? Y me he emocionado porque en verdad es que estoy a mucho trabajo. Y desde aquí le quiero dar las gracias a mi junta porque se lo han trabajado ni más ni menos. Esto que habéis visto aquí es trabajado por un grupo de personas que estamos trabajando aquí en la cofradía ya hace cuatro años, porque este año tenemos selecciones y yo creo que desde aquí se merece mi más enhorabuena. No soy yo, es que somos un grupo que aquí están los resultados y yo creo que son satisfactorios para todos. Yo he tenido, ya te digo, de todos los hermanos mayores de cofradía, incluso los azotes Vicente me dice, Juli, me has puesto el listón muy alto para el año que viene. Es que os lo ponéis uno a otro cada año, siempre más complicado. Mira, Paco Juárez se sonreía cuando le he dicho, Paco, nos hemos puesto llenos de emoción cuando bajaba ese paño que había ahí y todos sabíamos que la Dolorosa estaba detrás y que iba a aparecer la Dolorosa y aún así nos ha emocionado. Y entonces Paco ha dicho con mucho humor, dice, hombre, claro, si no está en su ornacina, ¿dónde está? ¿Dónde va a estar en su día aquí, no? Sí, hombre, claro que sí, la Virgen estaba, queríamos dar esa pequeña sorpresa, ¿sabes? Aunque algunos, no, es que no sabemos dónde estaba la Virgen, la Virgen estaba ahí detrás, ¿no? Y, hombre, también va todo acompasado, sabemos que estaba la Virgen ahí, ¿no? Pero también que se toque la Dolorosa allí con el piano de la iglesia es espectacular, ¿no? Entonces, la representación que hemos querido hacer del Viernes Santo por la mañana en el Carvario, que para mí es su día de la Virgen, hombre, tenemos el Domingo de Resurrección, pero su día hay que entender lo que es en el Carvario, pues yo creo que aquí ha estado reflejada y yo creo que para mí ha sido estupendo todo, no sé. Y vamos a quitar la Virgen y no la hemos quitado, la vamos a dejar ahí, la vamos a dejar hasta mañana por la mañana. Está bueno, es que la Dolorosa está hermosa en cualquier sitio. Sí, sí. Pues Juli, te agradezco que hayas estado aquí con nosotros, te damos también la enhorabuena, también a la gente que trabaja contigo, a la hermandad de la Dolorosa, de los dolores, la Dolorosa de Ginn, y te emplazamos, te invitamos a que vengas la semana que viene, creo que ya hemos quedado más o menos, ¿no?, para que veas a la televisión y nos des algunos detalles más, cuál va a ser el futuro de esta Semana Santa 2017, desde tu punto de vista y con la Dolorosa siendo cartel. Y que tenemos una novedad, y ya te la digo a ti en primicia, porque la vas a tener, que tenemos el manto aquí ya donado por el pueblo de Ginn. Ha sido esta semana, el sábado, cuando lo trajo Sebastián Marchante, y los digo que es espectacular, lo tenemos guardado hasta el bien de Dolores, que se va a bendecir, bienes de Dolores, y se va a hacer la presentación al pueblo. Y va a salir la Dolorosa con su manto nuevo esta semana. Es un manto de capilla, ¿eh? Ah, es para estar aquí, ¿no? Exactamente, no es para procesionar, el manto de procesionar es el que lleva puesto ahora mismo. O sea, ese de momento permanece. Ese va a llevar ahí, es simbólico, pues lleva el escudo de Ginn, que también fue donado por el pueblo de Ginn. Bueno, pues el manto de capilla que va a tener la Virgen en su hernacina, lo ha donado también íntegramente el pueblo de Ginn. Entonces, pues va a ser una cosa también muy emotiva, para los que somos cofrades y para el pueblo de Ginn y para el que ha contribuido, porque ahí, desde el que ha dado 10 céntimos, como el que ha dado un euro, ¿sabes? Siempre todo es bueno, todo suma. Todo suma, correcto. Julián Lozano, que... Juli. Julián Lozano, para despedirte, presidente de la Hermandad de la Dolorosa, que te repito, gracias por estar aquí con nosotros, enhorabuena y nos vemos más adelante en Televisión Ginn. Gracias, Antonio, encantado. Y a descansar. Gracias. Venga, hasta luego. Señoras y señores, que nos marchamos, que nos vamos. Hemos estado en directo, desde las 8 y 23 minutos eran aproximadamente, de la tarde, de la noche, y hemos hecho lo que hemos podido, lo que se ha podido ver aquí en la parroquia, que no ha sido poco, ¿eh? No ha sido poco, porque ha sido muy emocionante, ha sido bonito, y ya conocemos los carteles que van a decir a los cuatro vientos lo que es la Semana Santa de Egin. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y antes de despedirme, y eso sí, saben ustedes que estamos en directo, aquí hay mucho trasiego, hay mucha gente, y en algunos momentos, bueno, pues algo no puede salir tan cuadrado como debe de salir, o sale en otras televisiones, pero en fin, esta también sale adelante, y sabemos que ustedes nos lo disculpan, y si en algún momento nos ven llamar a alguien, es eso, es que estamos llamando a alguien que seguro que a ustedes les interesa. Buenas noches, y muchas gracias por estar con nosotros. Televisión Egin ha estado en directo, para el mundo entero, por Internet. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Espacio patrocinado por Diputación de Albacete Junta de Castilla-La Mancha Pescados Hermanos Moreno Fajardo Solar Opticalia Tríos Fibra y Gin Tambores Manzanillo Y Electrodomésticos Balmes Y Electrodomésticos Balmes Pescados Hermanos